Entonces, ¿es posible a través de la comida vencer al cáncer? Esto es básicamente lo que yo mismo aprendí. Cuando se trata de la comida y la salud, la comida es en realidad una medicina que todos tomamos tres veces al día, ¿verdad? Tratamos de no tomar medicamentos recetados cuando podemos evitarlo e incluso si tomas medicamentos recetados, no quieres estar tomándolos para siempre. Pero la comida es algo que tomas tres veces al día desde que nacemos hasta nuestro último aliento. Y cuando se trata de la comida y la salud, no se trata solo de la comida, sino de cómo nuestro cuerpo responde a lo que ponemos en él. Ese es el verdadero secreto subyacente. Si alimentas a tu cuerpo con algo que no es bueno, va a reaccionar mal. No va a ser bueno para ti. Si alimentas a tu cuerpo con algo que es bueno, va a activar su defensa de la salud. Y eso es lo que escribo en mi libro. Comer para sanar. ¿Cómo un cuerpo realmente mantiene su salud y qué podemos comer para ayudarlo a hacerlo mejor? Interesante. Entonces, quiero decir, ¿cuáles son las cosas clave que deberíamos saber sobre el cuerpo? ¿Son todos los cuerpos iguales cuando se trata de cómo los alimentos, supongo, se consumen y asimilan a través del cuerpo y el torrente sanguíneo y todas estas cosas diferentes? ¿O son todos diferentes y algunos alimentos nutritivos pueden tener un impacto positivo, pero negativo en otros cuerpos? ¿Qué deberíamos saber sobre el cuerpo? Es una gran pregunta. En primer lugar, soy científico. Puedes saber que soy científico porque los verdaderos científicos te dicen que no lo sabemos todo. Y es el tipo de humildad con la que tenemos que empezar, porque muy a menudo se piensa que los científicos son muy inteligentes en todo. Los verdaderos científicos pasan su tiempo hablando de lo que no sabemos, no de lo que sabemos. Pero tú me preguntas lo que sí sabemos, ¿de acuerdo? Así que te daré una respuesta. Mira, nuestros cuerpos están programados para ser saludables. Así que, cuando estamos creciendo en el vientre de nuestra madre, nuestro cuerpo, mientras estamos formando nuestros huesos y nuestro corazón, nuestros órganos y extremidades dentro de la forma del humano que se está creando, son estas defensas de la salud. Así que piensa en el cuerpo como una fortaleza. Todos hemos visto una fortaleza medieval, un castillo, ¿verdad? Básicamente, es una comunidad feliz que vive ahí adentro. Tienes un rey, una reina, una princesa y todo lo demás ahí adentro, pero esa fortaleza tiene que protegerse a sí misma. Así que está diseñada para repeler enemigos. Tiene un foso, un puente y levadizo. Tiene pequeñas rendijas que se lanzan cuando se disparan flechas. Tiene paredes inclinadas para que los enemigos no puedan trepar. Tiene trampas. Por cierto, ¿sabes que en una fortaleza medieval, nunca me había dado cuenta después de haber estado en bastantes castillos? Es que cuando entras, hay un agujero justo encima de ti y se llama agujero asesino. Si la gente rompe el puente levadizo, simplemente caerían rocas. Rocas a través de ese agujero. Así que el cuerpo está diseñado mejor que un castillo medieval. Tenemos nuestros propios sistemas de defensa y hay cinco de ellos que conozco. Ayudo a armar este cuadro. En parte porque estudié biotecnología. ¿Cómo se tratan realmente las enfermedades utilizando estos sistemas? Y cuando te olvidas de la parte de la enfermedad y piensas en la parte de la salud, estos son los sistemas. Estos cinco sistemas que mantienen nuestra salud. Así que te diré cuáles son. El primer sistema de defensa de la salud se llama angiogénesis. Es lo que yo estudio. Los vasos sanguíneos, un canal de 60 mil millas que lleva oxígeno y nutrientes a todas partes. Hay que tener suficientes de ellos o nuestro cuerpo está en problemas. Se llama angiogénesis. ¿Ese es el canal de los vasos sanguíneos o esto es el...? Así es como el cuerpo hace crecer los vasos sanguíneos. De acuerdo. Es todo un sistema de crecimiento. De acuerdo. Cuando tenemos la cantidad justa de vasos sanguíneos, nuestro cuerpo está sano. Ahora, cuando vas a hacer ejercicio, vas a bombear algo de hierro. Tus músculos tienen que crecer. Ahora necesitas más vasos sanguíneos. Muy bien. Si te caes de la bicicleta y te raspas la rodilla, tienes que curar esa herida. Debajo de esa costra, tienes nuevos vasos sanguíneos que crecen para sanar. Ahora, el cuerpo nunca deja que crezcan demasiados vasos sanguíneos o habrá problemas. Por ejemplo, los cánceres se forman en todos los cuerpos porque estamos llenos de estas células en división y algunas de ellas cometen errores. Pero un cáncer microscópico es completamente inofensivo porque no tiene suministro de sangre. Así, nuestro cuerpo evita que los cánceres crezcan de forma natural controlando la angiogénesis. Así que tenemos suficiente para las células buenas, no suficiente para las células malas. Esa es una de nuestras defensas de la salud. Hay tratamientos, incluyendo los que yo ayudé a desarrollar, que pueden cortar el suministro de sangre al cáncer matándolo de hambre. Así que eso se llama terapia antiangiogénica. Y el enfoque se ha utilizado para prevenir la ceguera. Así que no tienes vasos sanguíneos goteando en el ojo. Sin embargo, resulta que a veces el cuerpo necesita un poco de ayuda. Ahora puedes utilizar los alimentos para aumentar las defensas de la angiogénesis de tu cuerpo. Eso es solo una de las defensas. Bien, esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? La segunda son nuestras células madre. Cuando éramos niños, Luis, como nos decían nuestros profesores de primaria, las alamandras pueden regenerarse, las estrellas de mar pueden regenerarse, pero las personas no pueden regenerarse, ¿verdad? No es así. Si pierdes la mano, no volverá a crecer. Bueno, resulta que las personas se regeneran. Podemos regenerar así de rápido y nos regeneramos de dentro hacia afuera, como una lagartija puede regenerar una extremidad o una cola. Regeneramos nuestros órganos continuamente, nuestros pulmones, el hígado, el revestimiento de la boca se regenera. Si alguna vez te has comido una papa frita y te lastimas el interior de la boca, te duele. Al día siguiente, está bien, por la regeneración. Ahora, aquí está la cosa. Resulta que la forma en que nos regeneramos naturalmente es a través de células madre. No del tipo que vas a un centro comercial para que te inyecten en la rodilla. Este es el tipo con el que nacemos. Porque cuando tú y yo éramos un espermatozoide y un óvulo que se reunían en el vientre de nuestra madre y se dividían, eso es lo que éramos. Son células madre. Todos nos formamos a partir de estas células primitivas que podrían ser cualquier cosa. Podrían ser un ojo, una nariz, un corazón, y formaron todo un cuerpo. Siempre hay algo de más. Y así tienes más de lo que necesitas para formar una persona. Y cuando nacemos, sobran unos 750 millones de células madre que se empaquetan en una maleta y se meten en nuestra médula ósea. Cuando nacemos incluso dentro de la médula ósea de un pequeño bebé, hay 750 millones de células madre. Se almacenan ahí como balas de bandoleras esperando a que se necesiten. Para que cuando crezcamos y necesitemos, se regeneren. Te la has pasado bebiendo. Ahora tu hígado necesita regenerarse. Te cortaste. Necesitas curar esa herida. Estas células madre salen volando de nuestra médula ósea como abejas de una colmena. Se nos regenera. Nos renueva de adentro hacia afuera. Y hay esfuerzos biotecnológicos de los que he formado parte para intentar cultivar un nuevo corazón o un nuevo cerebro, regenerar nervios. Todavía no está listo para el horario de máxima audiencia, pero resulta que los alimentos pueden sacar estas células madre de nuestra médula ósea para que nos regeneremos más rápido. Oh, ¿qué alimentos? Este es el segundo, pero tengo curiosidad por saber qué alimentos pueden ayudarnos. Hay varios. Te voy a dar uno desde el principio. Es el chocolate negro. Oh, ahora estás hablando mi idioma. Bien, entonces, chocolate negro. Sí. ¿Se puede comer mucho chocolate negro? ¿Esa es la cuestión? Nunca he visto nada sobre una sobredosis de cacao, pero te diré que se ha demostrado que el cacao realmente duplica el número de células madre que fluyen en el torrente sanguíneo con solo tomar dos tazas de chocolate caliente hecho con un 80% de chocolate alto en flavanoles. Chocolate negro. ¿En serio? Sí. Se ha hecho en personas de 60 años con enfermedades del corazón. Entonces, espera, ¿qué pasa cuando bebes o comes este chocolate negro? ¿Qué pasa? Bien. Sí. Los polifonelos de este chocolate negro que sabemos que son, se llaman proantocianidinas. Así que, soy un científico. Por lo tanto, mi trabajo es saber realmente lo que los productos químicos en el interior son realmente. Estos son productos químicos naturales. Muy bien. La mayoría de la gente no necesita saber eso, pero lo bebes y sabe bien. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero te diré, estos químicos naturales que se encuentran en el cacao en realidad desencadenan una reacción en tu cuerpo para que llamen a las células madre. Así que, es literalmente como si las abejas que salen de una colmena pudieran duplicar el número de células madre. Bueno, hubo un estudio realizado en la UCSF de San Francisco que analizó a hombres de 60 años con enfermedades del corazón. Así que, estas son personas cuyos vasos sanguíneos ya no están funcionando tan bien y su flujo sanguíneo tampoco iba muy bien. Y sus vasos sanguíneos estaban como enfermos. Esa es la definición de enfermedad cardíaca. Al salir las células madre, pudieron realmente duplicar su resistencia, la función de sus vasos sanguíneos. Así que, obtuvieron un mejor rebote. Tienen mejor agilidad. Sus vasos sanguíneos están en mejor forma porque sus células madre están regenerando su circulación. Vaya. Así que, se trata de estudios en humanos, ¿verdad? La mayoría de las veces oyes hablar a los científicos de ratas o ratones o células. Yo hablo de estudios en humanos. Y eso es un poco donde estamos con la comida es la medicina. No es el tipo de conjetura como podemos hacer una investigación seria para llegar exactamente a lo que está sucediendo en el nivel humano. Así que, ese es el segundo sistema de defensa de la salud. Bien, ¿la tercera? El tercero es nuestro microbioma intestinal. Ahora, la gente ha estado hablando sobre la salud intestinal y el microbioma. Es casi como una palabra de moda en estos días. Y la gente está diciendo, bueno, podemos realmente recoger tu caca y podemos realmente medir tu microbioma. Y podemos decirte lo que necesitas comer y lo que no necesitas comer. De nuevo, soy un científico, así que te diré que hay 39 trillones de bacterias en un cuerpo típico. Eso es un montón. Vaya. Por lo tanto, apenas entendemos las bacterias intestinales. Pero lo que sí sabemos es que estas bacterias intestinales en realidad controlan nuestro metabolismo. Se comunican con nuestro cerebro. En realidad pueden ayudarnos a sanar de adentro hacia afuera. Y muy importante, nuestras bacterias intestinales básicamente viven, si piensas en tu intestino como una manguera de jardín, es un tubo. Y si cortas una manguera de jardín por la mitad y miras dentro de ella, hay un revestimiento. ¿De acuerdo? Las bacterias están dentro de la manguera, pero dentro de la pared de la manguera del jardín, que es donde está tu sistema inmunológico. El 70% de nuestro sistema inmunológico vive dentro de nuestro intestino. Por lo tanto, nuestras bacterias intestinales... Así que si tú estás alimentando a tu intestino un montón de alimentos malos, es probable que... Estás envenenando tu sistema inmunológico. Estás impidiendo tus bacterias intestinales. Ahora, te diré lo que es interesante sobre las bacterias. Tus bacterias hablan con el sistema inmune a través de las paredes de tu intestino. El sistema inmune está ahí el 70%, ¿verdad? Como un rollo de gelatina, como la gelatina en un rollo de gelatina. Y las bacterias están dentro. Así que piensa en un estudiante universitario en un dormitorio de primer año. Están hablando con su compañero de cuarto golpeando la pared, ¿correcto? ¿Qué quieres? ¿Qué tipo de pizza quieres? Muy bien. Y ellos pueden responderte. Y eso es básicamente lo que nuestras bacterias intestinales le dicen a nuestro sistema inmunológico. Así que tenemos que mantener ese intestino sano. Por cierto, curiosamente, y he investigado sobre esto, ciertas bacterias intestinales pueden realmente enviar señales a tu cerebro. Es un acceso al intestino y al cerebro. Y hace que tu cerebro libere hormonas sociales. ¿De acuerdo? Y puede afectar a tu estado de ánimo. Así que cuando tienes un intestino y te sientes mal en tu intestino, te garantizo que no es solo porque estás irritado. También está afectando a tu cerebro. Es una locura. Sí, tuvimos a el Dr. Emmer Mayer, quien fue, creo que es la conexión intestino-cerebro o la conexión intestino-inmune o algo así. Así que él tiene un montón de grandes investigaciones sobre eso. Sí, la clave es que los alimentos pueden ayudar a mejorar la salud de tu intestino. Piensa en un ecosistema, la gran barrera de coral. Así que ciertos alimentos pueden apoyar la ecología, el ecosistema, la gran barrera de coral. Y algunos en realidad matan el coral. Muy bien. Y así continuamente queremos mantenerlo en buena forma durante toda nuestra vida. Y por cierto, incluso las condiciones como el autismo, el Alzheimer y la esquizofrenia están ahora aparentemente conectadas a nuestras bacterias intestinales. ¿De verdad? Sí. Ahora, ¿hay una manera, si alguien tiene eso, son fáciles de revertir o es difícil? Bueno, escuchen, apenas estamos averiguando esto, porque ahora mismo, médicamente, recetamos medicamentos para intentar tratar esas cosas. Y muchas veces, esos medicamentos solo atenúan los síntomas, los cubren, no llegan a la causa subyacente. Ahora no sabemos exactamente cómo las bacterias intestinales se comunican con el cerebro completamente. Pero hay un nervio gigante llamado el nervio vago. Es del grosor de un cordón de zapato y cuelga de nuestro cerebro hasta el intestino. Bien, se envuelve en nuestro esófago o en el camino hacia abajo. Y creemos que las bacterias intestinales básicamente envían mensajes de texto al cerebro a través de este gran nervio. La clave es que los alimentos pueden influir en nuestras bacterias intestinales, ya sean buenas o malas. Así que eso es importante. Así que ese es el tercer sistema de defensa de la salud. Bien. Vale, así que con la primera. Argiogénesis número uno. Sí, sí. Cédulas madre número dos. Microbioma intestinal número tres. De acuerdo. ¿La cuarta? Número cuatro, nuestro ADN. Ahora, si tú ves CSI, el ADN es una especie de huella genética, un código que se puede encontrar en una escena del crimen. O si en realidad estás tratando de hacer la ascendencia, buscar a tus antepasados, averiguar cuánto de ti es Neandertal, ¿verdad? Sí, creo que tenía un 1% de Neandertal cuando lo hice, sí. La clave es que el ADN es mucho más que nuestro código genético. En realidad, nos protege del entorno. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, tú sabes cómo estando expuestos a… Tenemos una quemadura de sol, la luz ultravioleta. Se daña el ADN y lo que sucede, el cáncer, el cáncer de piel, ¿verdad? Si tú inhalas un montón de humos en una planta química, en realidad va a dañar tu ADN en los pulmones. Se obtiene el cáncer de pulmón, ¿verdad? Pero piénsalo, si estás en Los Ángeles y conduces por la 10 o simplemente caminas por la playa, estás recibiendo radiación ultravioleta, entonces, ¿cómo es que no tenemos cáncer de piel todo el tiempo? Porque nuestro ADN está programado para repararse a sí mismo del daño. Y así el ADN es un mecanismo de protección del medio ambiente. Siempre le digo a la gente que cuando está echando gasolina, si todavía conduce un vehículo de gas en lugar de un EV, siempre le pregunto a la gente, ¿te paras contra el viento o a favor del viento? ¿Qué es lo que haces? ¿Estás a favor del viento o a favor del viento? Bueno, contra el viento, ¿no? Así que no estás recibiendo los humos, ¿eso es lo que quieres decir? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, si estás parado contra el viento, hueles los humos, ¿verdad? Y si estás oliendo los humos, estás envenenando el ADN de tus pulmones. Así que, ¿cómo es que no desarrollamos cáncer de pulmón después de bombear gas? Porque nuestro ADN está programado para arreglarse a sí mismo. Y así nuestro ADN es una especie de mecanismo de autodefensa contra el medio ambiente. El radón de tu sótano, los gases del nuevo coche que acabas de comprar o el Uber en el que viajas o los muebles que tienes, ¿correcto? Este es un increíble mecanismo de defensa contra nuestro medio ambiente. Y entonces los alimentos pueden realmente acelerar la reparación, ayudar a arreglar los agujeros que están en nuestro ADN. Y luego el otro tipo de resistencia de pista para la defensa de nuestro ADN es que hay algo llamado telómero. No sé si alguna vez has tenido a alguien en tu programa hablando de los telómeros. ¿Telómeros? Sí. Sí. Cuanto más largo es el telómero, más tiempo puedes vivir o algo así o pueden... Sí, es cierto. Bueno, te lo diré básicamente para recordar a tus oyentes y espectadores. Básicamente, si tu ADN es como un cordón de zapato, el telómetro es como la pequeña tapa de plástico al final del cordón. Y con el tiempo, esa pequeña tapa se desgasta al igual que el cordón del zapato. Y ya sabes, cuando esa tapa se ha ido, hombre, tu cordón de zapato se cae a pedazos. Y eso es lo que ocurre con nuestro ADN. Así que necesitamos esa tapa. Eso se llama telómetro y se quema como una mecha de luz. Así que ya sabes, como misión imposible, luz difusa, ¿verdad? Así que esta cosa se está quemando y cuando se quema, eso es todo. Su célula está hecha. Así que lo que quieres hacer es retrasar tu envejecimiento celular. Y las cosas duras que le haces a tu cuerpo, fumar cigarrillos, ser un teleadicto, estar expuesto al estrés oxidativo dañino. En realidad, solo estar estresado queman la mecha más rápido. Estresado. Sí, pero los alimentos pueden retrasarlo y algunos alimentos pueden revertirlo y alargar los telómetros, lo que es realmente genial desde la perspectiva del envejecimiento. Algunos nutricionistas a los que entrevisté en los últimos años me han dicho que si tomas un puñado de uvas, la glucosa se dispara por las nubes. ¿Eso es realmente saludable para el metabolismo y para vivir más tiempo? ¿O cómo podemos controlar nuestro consumo de fruta para que no sea demasiado? De acuerdo. Así que hay un mito por ahí que las frutas, que las frutas dulces, el azúcar en las frutas, en realidad son malos como el azúcar en los dulces. Y eso no es necesariamente el caso. En primer lugar, los dulces son solo azúcar y otras cosas. Las frutas son densas en nutrientes, lo que significa que no solo tiene azúcar, pero tiene todos estos otros polifenoles y fibra dietética y otros aspectos. Pequeñas moléculas y otras cosas, otros productos químicos naturales son realmente buenos para nuestro cuerpo. Por ejemplo, la mayoría de los net net en realidad nos benefician. Para la persona media que come cantidades razonables de fruta, incluso una fruta dulce como mango, que es una de las frutas más dulces que conozco totalmente bien, cuando lo comas sabrá muy dulce. O granadas, por ejemplo. Tu azúcar en la sangre se disparará, pero quiero volver a eso en un segundo. Pero tú también estás recibiendo todos estos otros polifenoles, que en realidad van a trabajar en diferentes partes de tu cuerpo, incluyendo tu metabolismo para beneficiarte a ti. Interesante. Así que, por cierto, nuestro cuerpo necesita azúcar. Nuestro cerebro consume azúcar como loco, incluso fuera de los dulces. Así que necesitamos azúcar de verdad. Si no la tenemos, nuestro cuerpo la producirá. ¿Ok? Así que este es todo el asunto. En el espacio de bienestar y el espacio de salud y bienestar, hay una especie de dos categorías que la gente se inclina hacia, tienden a ser de algo un héroe o un demonio. ¿Bien? Y creo que es realmente que Dios está en los detalles. Necesitamos conocer esos detalles y eso nos permite ser más razonables. Así que para mí, comer fruta es perfectamente razonable si no tienes diabetes. Ok, picos de azúcar. Picos de azúcar, ¿ok? Si eres una persona normal y corriente, no hay problema, tu cuerpo es totalmente capaz. Picos de azúcar es una especie de asesinato del carácter de los alimentos. En realidad, no importa. Se supone que tu cuerpo tiene un pico de azúcar y luego lo bajará. Solo está llevando energía a tus células. Lo que le digo a la gente es que un pico de azúcar es básicamente lo que pasa en tu coche cuando lo llenas de gasolina. El tanque de gasolina va a subir, ¿bien? Pero luego vas a quemarlo y tu cuerpo en realidad lo almacena. Así que yo no me preocuparía por las personas que están monitoreando momento a momento sus picos de azúcar. De eso es interesante. Pero es menos importante que en general lo que realmente sucede. Si tu cuerpo es incapaz de eliminar ese azúcar. Eso es un problema. El pico no es el problema. Es la larga cola de tu cuerpo que no... Si tu insulina no funciona, no eres sensible a la insulina. O si tu metabolismo no funciona, no puedes absorber esa energía. Ahora tienes un problema. ¿Cómo maximizamos nuestro metabolismo para asimilar los picos de azúcar de la vida? Ah, es una muy buena pregunta. La forma de hacerlo, honestamente, no es solo... No es solo lo que comemos, que importa mucho, sino cómo comemos y cuándo comemos. Bien, déjame darte la analogía... Y esto se meterá un poco en el tema del ayuno intermitente, del que hablaremos mucho. Me gusta explicar el metabolismo de una manera muy, muy simple. Nuestro cuerpo es como un coche. Cuando estás conduciendo tu coche, tienes un motor. Compruebas el depósito de combustible. Cuando el tanque de combustible se está agotando, te detienes en la estación de servicio, sacas la boquilla, llenas el tanque. Cuando el depósito esté lleno, clic, la boquilla deja de echar gasolina. Sube de nuevo al coche y arranca, y tu depósito de gasolina estará lleno. Nuestro cuerpo es igual. Nuestro cuerpo es un motor. Funciona y bien. Y cuando estamos bajos de combustible, el combustible para nosotros viene de nuestra comida. Lo que tenemos que hacer es ir a la mesa, o al restaurante, o al refrigerador para cargar combustible. Ahora nuestro combustible viene de la comida, y lo llamamos calorías. Pero yo le digo a la gente, no te obsesiones con la palabra calorías. No necesitas contar cada caloría que tienes, ¿de acuerdo? La caloría del combustible importa, por supuesto. Hablamos de eso un poco, hablamos de eso un poco. Así que quieres la más alta calidad de combustible que puedas poner en tu cuerpo. Al igual que si pones combustible malo en tu tanque de gasolina. Sabes que no es algo bueno. Tu coche va a funcionar, pero con el tiempo, durante 5 años, 10 años, va a estar dañado ese motor. Ya está. Tu coche no va a funcionar tan bien como si lo hubieras cuidado. Eso es algo así como la analogía de nuestro cuerpo. Muy bien. Así que, ¿cómo realmente maximizar tu metabolismo? Nuestro metabolismo es como nuestro cuerpo toma el combustible. La comida, la energía de los alimentos. Lo mueve nosotros mismos y luego permite que nuestro motor lo impulse para hacer lo que sea que estemos haciendo. Parpadear, hablar, trotar, correr, lavar, lo que sea que estés haciendo, ¿ok? Eso es lo que nuestro metabolismo es en realidad. Ahora pones la comida en tu boca. Eso es combustible. Tu cuerpo siente el combustible. Produce la hormona insulina. La insulina en realidad toma ese combustible, ¿ok? Si lo pones en tu tanque de combustible, tu cuerpo va a funcionar con él. Pero entonces cualquier extra va a tus pequeñas células de grasa, tu tanque de combustible, tu tanque de gasolina. No es gran cosa. Y el pequeño tanque de gasolina se hace un poco más grande porque está lleno de combustible. Y cuando dejas de comer y el combustible se llena, los niveles de insulina bajan. Y entonces te vas. Te alejas de la gasolinera. Así de simple. Sí. ¿De acuerdo? Ahora, nuestro cuerpo está maniado. Para que cuando estemos poniendo combustible en nuestro sistema, comiendo, es como poner gasolina en el tanque de nuestro coche. No puedes quemar el combustible. No quieres quemar el combustible. Cuando comes, no quieres quemarlo. Cierto, ¿verdad? Porque tiene sentido. En realidad quieres cargar, no agotar. Estás almacenando. Es como tu coche en la gasolinera. Apagas el motor cuando estás llenando el tanque. Es lo lógico apagarlo mientras lo llenas, ¿verdad? Descansa. Y luego cuando estés lleno, puedes volver a conducir. Así que no deberíamos movernos mientras llenamos el tanque. No deberías. No deberías. Puedes, pero no deberías. Es una anulación, ¿ok? Así que podemos anular esas cosas, pero no deberías. Así que tú estás preguntando acerca de cómo optimizarlo. Ahora, ¿cómo aprovechas lo que tu cuerpo está programado para hacer? Piénsalo. Cuando estás en la gasolinera, cuando el depósito está lleno, hay un clic, no sale más combustible. Imagina lo que pasaría si no hubiera clic. El depósito se llenaría, saldría del depósito, rebosaría por el lateral del coche, alrededor de las ruedas, y estarías parado en un líquido peligroso e inflamable. ¿Verdad? Sí. Ahora, cuando comemos, no tenemos un clicker que nos impida meternos comida en la boca, ¿ok? Deberíamos. Pero no lo hacemos, ¿no? Y lo que pasa es que comemos demasiado. Demasiada comida. Así que este es el cómo comer demasiado. Lo que termina sucediendo es que estamos poniendo una tonelada de combustible en nuestro sistema. Ahora no hay fuga de comida. No se acumula alrededor de nuestros pies. Nuestro cuerpo lo rellena rápidamente, ¿verdad? Así que tiene toda la energía que necesita. Se rellena un poco de exceso en las células de grasa existente. Las células de grasa existente se hacen más y más y más grandes. ¡Oops! Ahora las llenas tú. Son como globos de agua apretados tan grandes como pueden llegar a ser. Ahora, el cuerpo todavía tiene combustible para almacenar. Produce más células de grasa. Y ahora las llena y luego hace más. Las llena. Ahora puedes ver por qué cuando comes en exceso tienes demasiado combustible. Ahora, lo que pasa, esa grasa crece más y más y más con el tiempo. Pasa de un poco a una masa más grande. Necesita un suministro de sangre, ¿ok? Así que en realidad se extiende para tratar de agarrar más vasos sanguíneos para alimentarla. Pero si estás comiendo en exceso y la grasa se está expandiendo tan rápido porque estás almacenando combustible y no es capaz de obtener un suministro de sangre lo suficientemente rápido, el centro comienza a morir. Se llama hipoxia. Y esa parte media de la grasa se comporta como un tumor. Comienza a morir. Y cuando muere, se vuelve inflamatorio. Es por eso que cuando tienes demasiada grasa corporal, se convierte en una situación inflamatoria peligrosa, como si estuvieras parado en esa estación de servicio con la gasolina sobrecargada, derramándose sobre tus pies. ¿Y qué le ocurre cuando el cuerpo almacena demasiada grasa corporal y tenemos tanta inflamación en la grasa corporal? Sí, bueno, primero es que descarrila tu metabolismo, todas las hormonas naturales. Deberíamos hablar de lo que la grasa hace normalmente, porque eso es otro gran mito. Que la ciencia ha comenzado a ayudarnos a repensar lo que la grasa corporal es en realidad. Pero, básicamente, nuestra grasa corporal normalmente nos protege. Es un cojín, es un calentador de espacio, va a quemar energía extra, pero también es un órgano en el cuerpo. No sé, la gente no se da cuenta de eso. La grasa es un órgano. Como tu páncreas, como tu hígado, como tus riñones. Tu grasa es ahora realmente un órgano. Es un órgano endócrino, lo que significa que segrega hormonas. ¿Segrega hormonas? Segrega tres hormonas que conocemos, pero las tres que son más importantes. Una es la leptina, que básicamente es un interruptor de volumen a tu cerebro para estimular tu apetito. Cuando tu grasa produce leptina, te dice, ¿sabes qué? Baja el ritmo. Eh, amigo, no tienes tanto hambre. De acuerdo. Así que lo baja, así que el volumen baja, así que necesitas eso. Tengo más de eso. Necesito más de eso para dejarlo para mí. Sí. La otra hormona que produce se llama adiponectina. Mucha gente ha oído hablar de la leptina, pero puede que no conozcan la adiponectina. La adiponectina es la hormona que si yo tomara un frasco de sangre de ti y la midiera en un laboratorio es mil veces más alta el nivel que cualquier otra hormona de tu cuerpo. 24-7. Y la razón es que la adiponectina permite a la insulina atraer energía a tus células. Así que necesitas eso y tu grasa. La grasa saludable produce adiponectina. Muy, muy importante. Y luego la tercera hormona que es de suma importancia. La más importante. Se llama resistina. Y la resistina básicamente es el freno de la adiponectina. ¿Cuál es el acelerador? Acelerador. Adiponectina. Mucha energía. Freno. Resistina. Más despacio. Amigo, frena. Y así estos tres, leptina, adiponectina, resistina, son producidas por la grasa saludable normal. ¿Qué ocurre cuando la grasa crece en exceso y se vuelve inflamatoria? Todas esas hormonas se vuelven locas. No se comportan como deberían. Tú no estás tirando de la energía, ¿no es cierto? Y no estás absorbiendo energía. Tus mecanismos del hambre no funcionan bien. Estás comiendo en exceso. Y entonces no puedes detener tu capacidad de activar tu metabolismo. Lo que necesita para arrancar y parar. Esa cosa de gas, gas freno, completamente desordenada. Y encima de eso tienes inflamación que se derrama de tu grasa. Y cuando se derrama tu grasa, es como la gasolina que se derrama alrededor de tus zapatos en la gasolinera. Imagina eso en tu cuerpo, ¿sí? En la gasolinera es inflamable. En tu cuerpo es inflamatorio. Arruina tu sistema inmunológico. Te prepara para la diabetes. Te prepara para el cáncer. Prepara tus vasos sanguíneos para que se estrechen. Por lo que estás preparado para un derrame cerebral y un ataque al corazón. Todo malo. El exceso de grasa es malo. Exceso de grasa corporal. Pero no se te olvide. Una de las cosas que empecé a decir es que un poco de grasa es absolutamente crítico. De hecho, necesitamos grasa normal. La grasa es buena hasta que es mala. Así que no queremos temerla. Queremos tomarla. Quiero decir, si alguien está escuchando o viendo esto ahora mismo y están pensando para sí mismos... Hombre, yo solo he luchado toda mi vida con mi peso corporal. Y la vida pasó. Y los niños. Y o divorcios. ¿Sabes? O simplemente cambios de carrera. La vida acaba de pasar y solo se alejó de mí. Y tiene 50, 70, 80 libras de sobrepeso. Han ganado ese exceso de grasa corporal que saben que no quieren tener, pero no quieren castigarse porque eso tampoco les ayuda. Se han castigado a sí mismos durante demasiado tiempo. Y eso casi les hace querer comer más alimentos malos porque no se sienten bien consigo mismos. ¿Cómo pueden liberarse emocional y psicológicamente a la vez que cambian sus hábitos y saben que esto es un viaje? No va a suceder en dos semanas y perder 50 libras y palo, pero va a tomar tiempo y va a ser un viaje. ¿Qué puede hacer alguien en esa situación para empezar a ver resultados consistentes? Sí, bueno, hay dos cosas principales de las que hablo en mi nuevo libro. Uno es realmente el tiempo de tu comida. Averiguar a qué hora comer y no comer. Y en segundo lugar, es elegir los alimentos que realmente pueden ayudar a tu cuerpo a combatir la grasa. Es un poco sorprendente que puedas comer alimentos para perder peso, para combatir la grasa corporal extra. Pero resulta que la ciencia nos dice que en realidad es cierto. Y se ha estudiado en las personas también. Hablemos primero del momento de la comida, ¿ok? Recuerda, te dije que cuando tu nivel de insulina es alto, porque cuando estás comiendo, no puedes quemar grasa. Así que cuando tu nivel de insulina es bajo, cuando no estás comiendo, tu cuerpo cambia el modo de quema de grasa. ¿Cuándo ocurre eso de forma natural? Cuando estás durmiendo. La mayoría de la gente cuando duerme no come, ¿verdad? Y qué pasa cuando se levantan por la mañana, desayunan, están rompiendo su ayuno. Así que dormir es ayunar, es muy normal. No es necesariamente inventado como una nueva moda, una tendencia. En realidad es como nuestro cuerpo está conectado. Y así, si sigues el cableado, el cableado de nuestro cuerpo, el sistema operativo de nuestro cuerpo, cuando estás durmiendo y no comes, tu cuerpo está quemando grasa. Si tienes peso extra, grasa corporal extra, aprovecha lo que tu cuerpo naturalmente quiere hacer. Ahora, ¿cómo le das a tu cuerpo la mayor oportunidad de quemar grasa corporal extra? Durmiendo. Permítanme plantear algunas hipótesis. Digamos que duermes ocho horas. Te acuestas a las once, te levantas a las siete, ¿ok? Durante ese tiempo, tu cuerpo está quemando grasa. ¿Sí? Lo cual es bueno. Eso va a hacer que con el tiempo llegues a tu peso de combate, por así decirlo, ¿sí? ¿Sabes cuánta grasa quemamos con ocho horas de sueño? En realidad depende de lo bien que hayas dormido. También depende de cuánto comiste antes de acostarte. También importa quién eres, ¿verdad? Y muchos otros factores de estrés. La forma en que piensas sobre ti mismo, tu identidad, tu… Totalmente, totalmente. Las cosas de las que hablas, algo así, realmente conocerte a ti mismo y aprovechar tu fuerza y sanar de adentro hacia afuera. Es el autoconocimiento. Eso es crítico. Para usar esas ocho horas. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de cuando en realidad estás comiendo por última vez. Porque si estás durmiendo ocho horas de once a siete porque no estás comiendo y estás quemando grasa, digamos que tú tienes… ¿Para cuándo el último bocado? Exactamente. Así que intento darte analogías para que la gente pueda entender muy fácilmente. Digamos que cenas a las siete, ¿ok? Y terminas de cenar a las ocho, ¿sí? Guardas los platos a las ocho. Y bien, eso parece bastante razonable para la mayoría de la gente. Después de las ocho y te vas a la cama a las once. No picas. No picas a media noche. No picoteas. Ni patatas fritas. Sin esperar el postre al final, ¿ok? Ahora has ganado tres horas extra desde las ocho en que se guardan los platos hasta que te vas a la cama. No comas. No como. No pasa nada. Al principio puede que tengas algunos hábitos como, oh, debería… No lo hagas. No lo hagas. Para. Sí. Ese es un hábito que quieres romper, ¿sí? Y aquí está el por qué. Porque si no comes, tus niveles de insulina bajarán rápidamente desde la cena. Y entonces lo que sucederá es que tienes esas tres horas extras añadidas a las ocho horas que tienes que tu cuerpo está haciendo lo que está haciendo. Y eso significa que puedes tomarte o agua con gas o bebidas con gas, pero nada con ser calorías. Sin calorías, claro. Sin comida, ¿ok? Especialmente nada de postres, nada de comer esas cositas, dulces, bocaditos por la noche. Y si hay un poco de limón en el agua. Limón está bien. Te parece bien. Bien. Sí, sí, sin azúcar. Entiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora en realidad has construido ocho horas de sueño, tres horas de tiempo extra. Eso es un bono, ¿ok? Levántate por la mañana, digamos que te levantas a las siete. No hagas lo que tu mami te dijo que hicieras cuando eras niño, que es levantarte de la cama, desayunar, subirte al autobús escolar para ir a la escuela. Así es como todos estamos condicionados. Esto es lo que quieres hacer. Levántate. Lávate los dientes. Date una ducha. Vístete. Tómate tu tiempo para orientarte al día. Yo no suelo comer nada hasta una hora después de levantarme. Y estoy perfectamente bien. Es realmente el hábito lo que te hace querer sentarte y servirte un tazón de cereales. Todo bien. Ahora has ganado una hora extra. Así que ahora son doce horas, ¿no? Ahora tienes doce horas. Tienes doce horas limpias. Eso es la mitad del día. Sin comida. Sin comida. Tu cuerpo está quemando. Es diferente de dieciséis y ocho, pero es el mismo principio. Dieciséis, ocho, ayuno intermitente. Ahora tienes que realmente empujarlo. Así que estás exprimiendo todos tus alimentos en ocho horas. Pero lo que estoy tratando de empoderar a la gente, para ser grande, no es necesario ir a dieciséis. Doce te pone en una gran zona. Gaya, ¿de verdad? Y piensa en ello, porque ¿cuántas personas conoces que dicen, bueno, yo duermo ocho horas? Pero luego, cuando realmente hablas con ellos, en realidad están comiendo tarde por la noche. Antes de que se duerman. Sí. Ahora estás reduciendo tu tiempo de quemar grasa. Está bien. Así que una cosa es realmente el horario de tus comidas. Ah, por cierto, quiero decir, estoy seguro de que esto te ha pasado a ti también. Bien, la gente ocupada a veces se salta al desayuno por cualquier razón. ¿Te saltas al desayuno? Sí. O a veces me salto el almuerzo. ¿Ok? Totalmente bien. Puedes pensar en eso cuando pase que te estás comprando tiempo extra para quemar grasa. ¿Ok? Y para la gente que en ese escenario que diste, alguien que tiene sobrepeso, que ha estado luchando con él y decir, esto es lo que me pasó. Esta es una manera muy simple de ser un poco disciplinado. Cuando has un diario de cuando comes normalmente, cuando dejas de comer, cuando te vas a la cama. Y lo que digo en mi libro es que intentes crear una ventana de comida de 12 horas que vas a abrir por la mañana. ¿A qué hora abres la ventana que vas a comer? ¿Y a qué hora vas a cerrar la ventana en la que no vas a comer más? Créeme, créeme, estarás bien si no comes después de cenar, cuando guardas los platos. Estarás bien si te tomas un poco más de tiempo antes de sentarte a la mesa del desayuno. Te garantizo que vas a estar bien y vas a estar más sano por ello, ¿sabes? Y algunas personas piensan que comer en una ventana de 8 horas es demasiado corto para ellos, pero 12 horas es mucho más manejable. Parece que en realidad no es tan difícil. Se ha estudiado en ensayos clínicos, en personas. En realidad compararon 12 y 12. 12 en ayunas, 12 comiendo con 16 en ayuna y 8 comiendo. ¿Qué ha pasado? Ambos perdieron peso, ambos quemaron grasa. Tú quemaste un 40% más de grasa cuando fuiste a 16. Así que estás ayunando más, tiene sentido, ¿verdad? Sí. Tienes más tiempo para quemar, si puedes lograrlo. Pero el problema es que la mayoría de la gente no puede sostener eso. Y para mí, yo practico lo razonable. Tú sabes, eh... No seas tan extremista. No seas extremista. Sí. La naturaleza humana no es extrema. Todos podemos hacer cosas extremas de vez en cuando, pero si realmente quieres nivelarte para ser bueno todo el tiempo, grande todo el tiempo, francamente, si te diriges hacia la grandeza, quieres ser bueno todo el tiempo. Es consistencia. Consistencia. Esa es la clave. Y comprometete con ello. Sí, bien. Entonces, una ventana de 12 horas. Y si te vas a saltar una comida, ¿es mejor saltarse el desayuno, el almuerzo o la cena? ¿Es mejor comer proteínas y verduras por la mañana después de una hora de despertarme y tener una comida sólida que me dé energía para el día? ¿Comer un almuerzo más ligero y no cenar y tener más tiempo para quemar antes de ir a dormir? ¿O es mejor saltarse el desayuno y tomar el almuerzo y cenar más ligero? Creo que lo que funcione para la gente, pero te diré que es mejor para mí. Bueno, la forma en que lo veo, animo a la gente a saltarse el desayuno porque estás quemando grasa durante toda la noche. Solo manténtela quemando. Sigue quemando, ¿ok? Y la clave, sin embargo, si vas a saltearte una comida. La clave, si vas a saltearte una comida, es no comer en exceso la próxima vez que te sientes a comer. Y pensar, me muero de hambre, ah, sí. Sí, no lo hagas. Quiero decir, de nuevo, estas cosas toman un poco de atención plena, un poco de autoactualización. Solo tienes que reconocer que está bajo tu control. ¿Cuáles son los tres principales alimentos que te ayudan a alargar los telómeros? El té verde es uno de ellos. El café... ¿De verdad? Sí, es increíble. Solía vivir en Italia y me acostumbré a beber expreso, así que... Tengo una pequeña taza aquí. Sorprendentemente, el café realmente alarga tus telómeros. Vamos. No bromeo. Es bastante sorprendente. Y las verduras de hoja verde... Algunos de los polifenoles en las verduras de hojas verde también pueden ralentizar y alguno de ellos realmente parece que pueden alargar los telómeros también. Por lo tanto, la clave es que no solo somos desventurados estanques de envejecimiento. Podemos hacer algo al respecto. Y también podemos luchar contra nuestro entorno. Porque mira, el impuesto que pagamos por estar en el planeta Tierra es que estamos expuestos a cosas todo el tiempo. Y contamos con las defensas de la salud de nuestro cuerpo para solucionarlo. Así que... Esa es la cuarta defensa. Y nuestra quinta defensa es nuestro sistema inmunológico. Que después de dos años, en los últimos dos años, todos sabemos lo importante que es nuestro sistema inmunológico. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que tu sistema inmunológico es tan poderoso que cuando está en su mejor forma, incluso cuando tienes 80 años, es lo suficientemente fuerte como para combatir el cáncer? De hecho, puede incluso acabar con el cáncer metastásico que se ha extendido por todo el cuerpo. Así de fuerte es tu sistema inmunitario si le das la oportunidad. Y así, esto es lo que hace el sistema inmunológico. Es como un ejército de supersoldados. Así que... Ranger, Seals, Marines, fuerzas especiales. Todos ellos son parte del sistema inmune. Todas las células del sistema inmune. Y como las fuerzas especiales tienen sus propias armas, su propio entrenamiento, sus propias tácticas, pero todos trabajan juntos por el bien colectivo. Y lo que ocurre es que cuando se tienen unas buenas y fuertes defensas, se puede luchar contra los invasores del exterior, bacterias y virus, por ejemplo. Pero no solo hay invasores externos. También hay invasores internos. Y esos pequeños cánceres microscópicos son invasores internos. Y así, nuestro sistema inmunológico patrulla nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Policías en una ronda. Y buscan cosas que no se ven. Y ves ese cáncer microscópico que no puede crecer porque no tiene vasos sanguíneos que lo alimenten. La angiogénesis. Básicamente, el sistema inmunológico va allí y los elimina, ¿de acuerdo? Y hace un disparo de francotirador y desaparece. Y por eso, tenemos que proteger nuestro sistema inmunológico. Y hay un montón de alimentos que realmente pueden aumentar nuestra inmunidad también. ¿Cuáles serían esos tres primeros que refuerzan el sistema inmunitario? Los arándanos son un alimento que definitivamente refuerzan el sistema inmunológico en los jóvenes, así como en las personas mayores. Potencian las células asesinas naturales, lo que está muy bien. Los brotes de brócoli pueden estimular nuestro sistema inmunológico. Ahora, estos son como los brotes de tres días de edad, ¿verdad? De acuerdo. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El gran brócoli, que cuando comemos brócoli, nuestras madres nos dijeron que comiéramos las copas de los árboles, ¿verdad? Son todos iguales. Vas a la selección de congelados de un supermercado y compras brócoli congelado, y todos parecen iguales. Son todos del mismo tamaño. El brócoli no tiene ese aspecto. Si vas al mercado del agricultor y ves un verdadero brócoli, es este gigantesco tallo con un poco de copa de árbol, ¿bien? Entonces, ¿qué hay en un brócoli? Se llama sulforafano. Esto es lo que le da al brócoli este sabor único del brócoli. Es un poco sulfuroso, ¿bien? Entonces, tienes que poner un poco de aceite de oliva, un poco de ajo, puedes saltearlo. Muy bien. Así que los sulforafanos. Hemos investigado mirando lo que hay en las copas de los árboles, y resulta que estos sulforafanos pueden matar de hambre al cáncer, antiangiogénico. Ayudan a su cuerpo a cortar el suministro de sangre al cáncer. Las copas de los árboles del brócoli lo tienen, pero ¿adivinen qué? El tallo del brócoli tiene el doble de cosas buenas que las copas de los árboles. Come los tallos. Coma los tallos. Así que, hombre, si no quieres saltear los tallos, como muchas culturas, simplemente corta los tallos y saltealos. Mételo en una licuadora. Ahora, puedes convertirlo en un batido o hacer una sopa con él. Y así hay un montón de cosas buenas que puedes hacer. Poner un poco de tallo de brócoli, un poco de orégano en polvo, iluminarlo con un poco de cúrcuma. Será un batido muy bueno o una sopa. Sin embargo, aquí está la cosa. Así que imagina que este brócoli adulto tiene estos sulforafanos. Bueno, resulta que estas grandes plantas de brócoli solían ser brotes. Y los brotes más o menos nacieron. Brotaron de la semilla con todos los sulforafanos que va a tener. Muy bien. Así que cuando se hace más grande, solo se distribuye con el tallo más cerca del suelo, teniendo más de él, por supuesto. Pero los brotes de brócoli tienen 100 veces más que los sulforafanos, de las cosas buenas como un brócoli adulto. Por lo tanto, los brotes, los brotes de brócoli. Ahora, los estudios se han hecho para demostrar que si tú le das a la gente una vacuna contra la gripe, la gente en el invierno debe obtener una vacuna contra la gripe para que no se contagie. Muy bien. Solo tienes que ir a tu farmacia para conseguir una. Hicieron un estudio sobre la gente que se vacunaba contra la gripe y dieron a la mitad de la gente un pequeño batido hecho con brotes de brócoli. Y el otro grupo solo recibió un placebo. Y las personas que recibieron el batido de brotes de brócoli y una vacuna contra la gripe, su respuesta beneficiosa de su sistema inmunológico fue 22 veces mayor. Es totalmente increíble si en realidad hubieran tenido un batido de brotes de brócoli. Por lo tanto, eso no es la comida contra la medicina. Es la comida y la medicina, que es realmente genial, ¿verdad? Interesante. Por eso, nunca queremos tirar al bebé con el agua del baño. Queremos averiguar cómo hacer que todo funcione aún mejor. Absolutamente. Vaya, esto es fascinante. Entonces, tengo curiosidad porque has hablado de este proceso en el que todas estas enfermedades o cánceres parecen tener cosas en común, ¿verdad? Estas células sanguíneas aumentadas. ¿Eso es lo que es? ¿Demasiadas células sanguíneas? Demasiados vasos sanguíneos. Muchos vasos sanguíneos. Que están alimentando el cáncer. Que están alimentando el cáncer. Así que tengo curiosidad. ¿Sabes si hay algún cáncer o enfermedad específica que es más fácil de revertir? Bien. Echemos un vistazo a lo que sabemos desde la perspectiva del tratamiento del cáncer. Yo trabajo en esta área y he estado involucrado en el tratamiento de pacientes con cáncer. Sabemos que hay un nuevo tipo de medicina, que no es quimioterapia y se llama antiangiogénesis. Así que cortan el suministro de sangre que alimenta a los grandes cánceres. Así que aquí está un experimento de investigación que se hizo hace un par de décadas en el laboratorio en el que trabajé. Si se cultivan pequeñas células cancerosas del tamaño de la punta de un bolígrafo, es decir, de unos 3 milímetros de diámetro, y las haces flotar en un caldo y no les permites tocar los vasos sanguíneos, se quedarán allí en ese tamaño casi indefinidamente. Bien, y en nuestro cuerpo, ese es el tamaño del sistema inmunológico, la salaría y sacaría. En el momento en que permites que los vasos sanguíneos crezcan en esa masa microscópica, ese tumor crecerá 16 mil veces en dos semanas. Explotará. Esto es como un gatillo que se aprieta para que los cánceres crezcan. Y por esa razón, las empresas de biotecnología comenzaron a desarrollar fármacos antiangiogénicos para tratar el cáncer cortando el suministro de sangre. Así que hay una decena de medicamentos antiangiogénicos que han cambiado el juego para el tratamiento del cáncer del riñón, y el cáncer de hígado, y el cáncer de pulmón, e incluso el cáncer de cerebro. Muy bien, entonces sabemos que podemos hacer esto con medicamentos. La pregunta es, ¿podemos hacerlo con los alimentos? No tanto cuando el cáncer está fuera del establo, los caballos fuera del establo. Pero, ¿qué hay de la prevención? ¿Cuáles son los alimentos que pueden prevenir el cáncer? Bueno, resulta que dos manzanas al día pueden reducir la tasa de cáncer de pulmón y de colon. ¿Por qué? Porque hay sustancias naturales en las manzanas como la quercetina, que es uno de los productos químicos naturales que en realidad son naturalmente antiangiogénicos. El té verde en realidad ha disminuido el riesgo de cáncer colorectal, ¿de acuerdo? Especialmente en las mujeres. Y lo que hay en una taza de té verde son estos polifenoles EGSG. Y cuando lo bebes, entra en tu torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos lo llevan y ahora tus vasos sanguíneos cargados con estas cosas que matan el cáncer. Estos pequeños tumores no tienen oportunidad. Vaya. Sí. Ok. ¿Es lo mismo comer dos manzanas al día y comer estos alimentos específicos que poner todos esos ingredientes en un suplemento y tomar el suplemento? ¿Funcionaría igual de bien tener el supersuplemento que es simplemente el asesino de todo el cáncer y las enfermedades de todos estos diferentes nutrientes? Bueno, mira, soy un investigador y he estado involucrado en el desarrollo de medicamentos. Y así, si fuera tan fácil, se habría hecho hace tiempo. Lo que le digo a la gente es que la comida entera siempre va a ser un poco mejor por la siguiente razón. Número uno. Para un suplemento, lo reduces a un par de elementos diferentes que tratas de empacar en una cápsula. Los alimentos enteros tienen cientos, si no miles de beneficios naturales y químicos, incluyendo, como en el caso de la manzana, la piel tiene ácido ursólico, tiene fibra, que incluye el microbioma intestinal, tiene quercetina, que corta el suministro de sangre. Por lo tanto, se obtiene todo eso en comparación con una sola cosa que se trata de empacar en una pequeña cápsula. Dicho esto, los suplementos son útiles y estoy involucrado en el diseño y desarrollo de suplementos también. Lo que queremos hacer, los suplementos, el término significa rematar. Sí, es cierto, así que estamos complementando, no estás reemplazando. Y esto es lo que estabas preguntando, Luis, es tan importante. ¿Podemos no molestarnos en comer y solo tener un suplemento? No, hombre, deberías comer porque disfrutas de la comida. Es bueno para nosotros, une a la gente, nos dice algo sobre nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra comunidad. Todo el mundo es de algún lugar, todo el mundo tiene algo que le gusta comer. Y de esa lista, hay cosas buenas. Y por lo tanto, debemos realmente inclinarnos hacia adelante. Así que esa es la otra cosa que es un poco diferente de mí en comparación con un montón de otros médicos que le dicen a la gente lo que no debe comer. Trato de decirle a la gente lo que debe agregar a su vida, no a lo que debe quitar. Mucha gente puede decirte lo que debes quitar. Yo te digo lo que debes añadir. Y hay que añadir alimentos que activen tus defensas de salud y los suplementos pueden ser útiles para complementar las cosas. Me han dicho muchas veces que la inflamación es también un gran, supongo, señal de alarma para las enfermedades y los cánceres. Y que cuanto más inflamación, tu cuerpo es menos capaz de defenderse y tu sistema inmunológico es más débil. Es lo que me han dicho. ¿Cuáles dirías que son las mejores maneras de reducir la inflamación en el cuerpo rápidamente? ¿Es a través de los alimentos? ¿Es a través de la medicina? ¿Es a través del ayuno? ¿Durmiendo más? ¿A través de un mejor ambiente? ¿Cuál dirías que es la mejor manera? Mucha gente, creo, cuando oye hablar de la inflamación, piensa en ella como un tipo malo. Y lo que quiero decirles es que la inflamación es normal y es solo parte de nuestro sistema inmunológico. Así que cuando realmente tienes una bacteria o un virus invadiendo tu cuerpo, digamos, que tienes un resfriado, tu sistema inmunológico establece un poco de inflamación en tu nariz. ¿Bien? Por eso tenemos la nariz congestionada, la nariz que gotea y entonces ataca al invasor justo en ese momento. Y entonces, con suerte, eso es todo lo que importa. Y por cierto, otro signo seguro de la inflamación es si te cortas en la cocina y ves que ese pequeño corte se hincha rápidamente, se vuelve rojo y se hincha. Inflamación. Eso es tu sistema inmunológico tratando de hacer frente a todas las bacterias que podrían estar tratando de entrar en tu piel. La inflamación es buena, pero sube para protegerte y luego baja. Yo lo llamo como el interruptor de volumen de la radio de un coche, ¿verdad? Te subes a un coche, quieres escuchar algunas melodías, tienes que encenderlo. Pero el problema con la inflamación es que cuando no baja, sigue subiendo más, más, más. Es crónica y sigue subiendo. Y eso es como entrar en tu coche y que alguien, un pasajero, suba el volumen y siga subiendo el volumen. Y tú dices, oye, baja el volumen, ¿correcto? No baja y no puede seguir. Y eso es lo que pasa dentro de tu cuerpo. Así que, ¿cuáles son algunas de las diferentes maneras de afrontarlo? Bueno, lo primero que hay que hacer es pensar en el estilo de vida. Porque en realidad podemos ser antiinflamatorios. Podría decirte que salgas a tomar un poco de Mortin, Dyalon, lo que sea, eso bajará tu inflamación. Pero en realidad hay formas de hacerlo. Si te detienes y te calmas y respiras un poco, haces algunas respiraciones y comienzas a meditar, la inflamación de tu cuerpo comenzará a calmarse. Si realmente tienes una buena noche de sueño, la inflamación comenzará a calmarse. Es algo así como, todavía se está volviendo loco, deja que las cosas se asienten un poco. Así que, esa es tu inflamación asentándose. Ahora, hay alimentos que tienen muchas propiedades antiinflamatorias que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, los arándanos tienen muchos polifenoles antiinflamatorios. Incluso el chocolate también tiene propiedades antiinflamatorias. La vitamina C es bastante antiinflamatoria. Las fresas, la guayaba, los pimientos rojos, todo es muy bueno. Y creo que la otra cosa que hay que pensar es que muchas frutas en particular tienen propiedades antiinflamatorias. Por lo tanto, la clave de la inflamación es que tú no quieres deshacerte de ella por completo. De acuerdo. De acuerdo. Pero si te pusieran esteroides, eso apagaría tu inflamación. Podrías infectarte porque no tienes inflamación. Quieres que tu cuerpo llegue al punto de equilibrio. Quieres volver al equilibrio. Así que creo que hay un estilo de vida. Hay una dieta. Alimentos que puedes elegir. Hay un sueño. Todas esas cosas pueden realmente ayudar a calmar la inflamación. No es un único interruptor de encendido y apagado. Tengo curiosidad. ¿Cuáles dirías que son los alimentos más daninos entonces? Si tú dijeras, aquí hay tres alimentos que deberíamos eliminar, ¿cuáles serían esos alimentos más daninos que causan el pico de inflamación? Consistentemente y que causan muchas de estas otras enfermedades y células cancerosas. Bien. Te diré tres alimentos que en realidad dañan las defensas de la salud del cuerpo. Incluyendo el sistema inmunológico al subir la inflamación y luego bajar las defensas. Pero también dañan tu ADN. También dañan tu microbioma. También embotan y aturden tus células madre. Y también destrozan la capacidad de tu cuerpo para controlar su suministro de sangre. Así que es mucho peor que simplemente desencadenar la inflamación. Y por cierto, esa es la cuestión, ¿no? Tratamos de tomar el enfoque de la bala de plata para todo. Vamos a coincidir con esto. Vamos a coincidir con esto. Lo que te digo es que el cuerpo es este sistema. Así que o le introduces algo bueno y probablemente encenderás un montón de sistemas buenos. Y si le pones algo malo, probablemente destruirás muchos. ¿No es así? Bien, entonces, ¿cuáles son los tres alimentos que sabemos que pueden destruir las defensas de tu cuerpo? Una es la soda. Por lo tanto, las bebidas endulzadas con azúcar como la soda, muy bien. Así que ya sabes cuáles son las favoritas. Es difícil, ¿verdad? Me gustaría poder volver a mi yo más joven y decir, deja el Dr. Pepper, ocho latas de Dr. Pepper al día cuando tienes como ocho años. Hombre. Y te digo, esto es algo que siempre trato de entrenar a la gente. Si realmente te gustan los refrescos, trata de dejarlos bajando una lata por día. Porque la mayoría de la gente bebe varias latas, baja una lata al día y llega a lo más bajo que puedas. Porque el azúcar añadido sobrecarga tu cuerpo. La capacidad de tu cuerpo de ser capaz de manejar el azúcar y entonces te inflama solo por la naturaleza del azúcar. Eventualmente, hace ocho años dejé los refrescos. Quiero decir, tal vez lo tomo una vez en un par de meses o algo así, como un regalo. Pero solía ser casi una adicción, probablemente por mucho que la bebía cuando era niño en verano. Ya la bebía sin parar como si fuera agua. Pero luego cuando aprendí más sobre la nutrición, cuando practicaba deportes y me di cuenta de que esto me está cansando, no está saciando mi sed. Fue entonces cuando dije, oh, vale, necesito más competitividad y lo eliminé de mi vida. Así que... No solo la soda, en realidad el azúcar en la soda causa inflamación. También destruye tu microbioma, tus bacterias intestinales. Tus bacterias intestinales no pueden tolerar tanto azúcar. Sí. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿adivina qué? Y luego dices, bueno, espera un minuto, es por eso que tenemos refrescos de dieta, ¿verdad? Resulta que esos endulzantes artificiales de los refrescos dañan aún más tu microbioma, tus bacterias intestinales. Uh, ¿más que una lata de refresco normal? Más que una lata de refresco normal. Así que si dice cero azúcar y es un refresco o una gaseosa, está diciendo que podría ser más perjudicial que... Para su microbioma intestinal. Entiendo. Sí, porque el azúcar cero es en realidad para evitar los picos de glucosa en tu cuerpo, pero de hecho, en realidad destruye tu microbioma intestinal. Y recuerda lo que te dije, que el microbioma intestinal comunica tu cerebro, comunica tu sistema inmunológico, comunica tu sistema de curación. Ese no es un sistema con el que quieras molestar. Y es por eso que trato de decirle a la gente que realmente tienen que tener cuidado con los endulzantes artificiales. Hacen algunas cosas malas. Así que eso es una cosa. Así que... Antes de pasar a lo siguiente, ¿cuáles son los mejores endulzantes que debemos buscar cuando añadimos algo a la comida o lo volvemos en el envase? Claro, los azúcares naturales de las frutas y las verduras. La gente dice, bueno, entonces no quiero azúcar, pero ¿qué hay en un melocotón? Para mí no hay nada mejor que un melocotón en verano. Y ese azúcar natural está bien porque cuando comes el melocotón, no solo estás recibiendo el azúcar, también estás obteniendo todos estos otros bioactivos, la fibra y todo lo demás. Cientos de miles de productos químicos naturales que son buenos para ti y de la madre naturaleza tipo de farmacia con una F. Así que... Eso es diferente a tener azúcar en un vaso o jarabe de maíz, ¿verdad? Jarabe de maíz de alta fructosa no es bueno para ti. Jarabe de maple, una buena manera de endulzar. La miel también es una buena manera de endulzar. La fruta del monje es realmente una calabaza de sabor muy dulce. En realidad una cáscara que también es un endulzante decente. La stevia es un endulzante bastante potente. He estado investigando sobre ella. No he podido encontrar nada malo en ella, pero para la gente que está mirando a la stevia, tengan mucho cuidado. Cojan el paquete y miren el lateral de la caja y lean lo que dice. Porque muchas cosas que se llaman stevia en realidad tienen muchas otras cosas añadidas. De acuerdo. Así que quieres conseguir la stevia pura, siempre digo, si está en una caja, mira lo que hay dentro antes de comprarlo. Ahí lo tienes. Ok. Así que los refrescos y las gaseosas son la cosa número uno entre las peores cosas que podrías estar comiendo o las cosas que podrían causar más enfermedades y cánceres en tu cuerpo. Bien, ese es el número uno. Número dos. Carne procesada. Todos nosotros fuimos niños que crecimos comiendo carne procesada. Pavo y jamón. El pavo y el jamón, claro. Quiero decir que eso es básicamente lo que tu mamá empaca en tu bolsa de almuerzo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien. Eso es una reliquia de la década de 1950. De este tipo de alimentos ultraprocesados que están en todas partes con los productos químicos. Eso no es lo que queremos estar haciendo. Ahora, tengo que decir que no significa categóricamente que los jamones o salchichas son malas para ti. Porque si vas a Italia o si vas a lugares en Asia o América Latina donde crean carnes secas tipo de la vieja manera, no ponen productos químicos ni los manipulan. Pero aquí, donde vas al mostrador de la charcutería y... Sí. He hecho un vistazo a esa carne de charcutería. La carne no viene así, ¿de acuerdo? Sí. El asunto es que las carnes procesadas están clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como carcinógenas vinculadas a la causa del cáncer. Tienes que comer mucho de eso. Pero mucha gente realmente come... Quiero decir... Vaya. ¿Cuántos sándwiches o...? Sí, muchos, sí. Tengo que decir que cuando crecía como un niño me encantaba ese tipo de lujo de carnes frías y cosas por el estilo. Por supuesto. Totalmente no es bueno para ti. Así que eso no es bueno para ti. También daña el microbioma intestinal y puede dañar tu ADN. Así que quieres reducir o eliminar los refrescos y las carnes procesadas. Y luego, la otra cosa es realmente una categoría. Y yo llamo a estos alimentos ultra procesados. Así que las cosas que están en una caja o en una lata que son instantáneos, eso, sacar y comer rápido. No quiero nombrar ningún producto en particular. No quiero llamar a ningún producto. Pero creo que todos conocemos estas cosas. Muchas cosas con las que crecimos o que se anuncian en la televisión para los niños. El helado esto, el pop aquello, las cenas de la televisión, cosas que solían ser como alimentos instantáneos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si echas un vistazo a los envases y te lo digo, hay una cosa que tus espectadores pueden obtener de mí acerca de las cosas a tener en cuenta. Lo que sea que compres, recógelo. Si está en una caja o en una lata y mira el lado, no mires solo la etiqueta, es decir, el nombre de la misma. Mira el lado y mira si reconoces los ingredientes. Si empiezas a perder la cuenta y no puedes pronunciar y no sabes qué es la mayoría de esas cosas, es un alimento ultraprocesado. Deberíamos ser capaces de llevar a la gente hasta los 90 años con una salud realmente vibrante. Y las únicas cosas que realmente nos impiden llegar allí son los impedimentos que nosotros mismos creamos. ¿Cuáles son esos impedimentos claves que nos creamos? Hábitos. Y eso es un gran paraguas para un montón de cosas que realmente pueden derribar y paralizar nuestra salud. Yo diría que el acceso es un problema de la sociedad. Más personas necesitan tener igualdad de acceso a las cosas. Y luego creo que algo de lo que tú hablas, que es la duda. Mucha gente duda de su capacidad para reclamar, reclamar su salud. Y una de las cosas en las que realmente creo, quiero decir, porque yo mismo he visto esto, realmente trato de conseguir que otras personas lo practiquen, es cómo superar esas dudas de uno mismo para que te sientas armado, para que seas capaz y tengas confianza y seas capaz de salir y recuperar tu salud. Correcto, cierto. Es interesante porque siento que muchos de nosotros tenemos el conocimiento básico de que se supone que debes comer cosas buenas, se supone que debes dormir una cierta cantidad de horas, se supone que debes beber principalmente agua y se supone que debes mover tu cuerpo. Creo que la mayoría de los estadounidenses lo saben o lo han oído alguna vez, ¿cierto? La mitad de América lo ha oído alguna vez, si no muchas, muchas veces. Así que tenemos los conocimientos básicos para llevar una vida sana. Pero, ¿por qué crees que vamos en contra de los consejos médicos, las prácticas de salud holística y la sabiduría de alargar nuestra vida? Porque creo que la idea comer, moverse, dormir, sonreír, ¿no? Esa es una pegatina para el parachoques y todo el mundo puede llevar esa camiseta o conducir por ahí con la pegatina. Pero, en realidad, saber qué hacer creo que está comprometido. Si no sabes el por qué, ¿por qué deberías hacerlo? Porque eso interioriza las razones y ese querer debería darte la motivación. Así que, de nuevo, volviendo a toda esta idea de que tienes que tener confianza en ti mismo para ser capaz de salir allá afuera paso a paso cada día para ser capaz de tomar tu salud, lo que te pertenece. Lo que le digo a la gente es que la salud no ocurre en la consulta del médico, ¿entiendes? La salud no ocurre en la consulta del médico, eso es asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria ocurre cuando estás entre las visitas al médico. Eso es lo que tenemos que hacer por nosotros mismos y por fin la ciencia empieza a dar con los porqués, eso es lo importante. La ciencia que has dicho cumple con los porqués. Sí, estamos empezando a entender por qué debemos hacer las cosas. Sí, por qué deberíamos dormir, por qué deberíamos movernos y también añadiendo matices al qué, porque cosas sanas signifique lo que signifique. Incluso cuando la gente habla de comer alimentos de origen vegetal, ¿por qué? ¿Qué es exactamente? Y para ir más allá de la mano, agitando, comiendo col y ese tipo de cosas. Bueno, eso es lo que me interesa, llegar a esos detalles. ¿Y cuáles dirías que son los tres o cinco alimentos que la gente debería evitar y que se encargaría de muchos de estos problemas y tan solo evitaran unos pocos alimentos o ingredientes clave que les ayudarían a alargar su vida enormemente? Sí, bueno, mira, voy a decírtelos, pero primero quiero decirte que mi investigación y más o menos lo que realmente he estado tratando de hacer es decirle a la gente lo que debe añadir a sus vidas, porque si pasas más tiempo añadiendo cosas buenas a tu vida que disfrutas, hay menos espacio para las cosas malas. Pero si quieres realmente la respuesta a lo que son el tipo de cosas incuestionablemente malas que si realmente se eliminan sistemáticamente, vas a estar mejor por ello y vivir más tiempo y mejor. Puedo decirte que los alimentos ultra procesados son uno de ellos. cualquier cosa en una caja que tenga 20 ingredientes que no puedas pronunciar es una buena señal. Y si miras más de cerca son conservantes artificiales, colorantes artificiales, saborizantes artificiales, esas son las cosas que han estado inundando nuestra nación realmente desde la década del 50 y con mucho marketing asociado. Así que te hipnotiza para ir a por ello. Ese es uno. Número dos, yo diría que las carnes procesadas. Ahora mira, quiero decir, todos crecimos comiendo diferentes tipos de carnes procesadas, pero sabes que la carne del almuerzo, el sándwich de mortadela que la señora de la cafetería tu madre te puso en la lonchera. Mira, la Organización Mundial de la Salud considera que es un carcinógeno de nivel 1. ¿Verdad? Sí. Y entonces, y piensa en lo que eso significa, que una autoridad mundial en salud le ha puesto una etiqueta, ¿verdad? No significa que no puedas comerlo a veces, pero si lo comes regularmente como mucha gente lo hace, eso es lo que quieres eliminar. Número 3. Refrescos. Tanto los refrescos normales como los dietéticos. Ahora mira, me gusta un refresco de vez en cuando al igual que la otra persona, ¿de acuerdo? Sin embargo, la mayoría de la gente no se da cuenta de que hay 9 cucharaditas de azúcar refinada en una lata típica de refresco. Y eso abruma tu metabolismo. Y tu cuerpo no puede soportarlo. puedes manejar una lata, pero esas personas que dicen toma un paquete de 6 refrescos todos los días. Es una locura. Sí, realmente eso es una locura. Olvídate de la palabra caloría. Es solo que estás inundando tu sistema con cosas que desafían tu metabolismo y no hay forma de que puedas manejar eso. Y que le pasa al sistema cuando lo inundas con tanto azúcar de golpe. Si lo haces una y otra vez todos los días durante años. cuando metes azúcar en tu cuerpo lo que pasa es lo mismo que pasa si metes una pieza de fruta en tu cuerpo o cualquier cosa sana un brócoli por ejemplo. Tu cuerpo sentirá sentirá que tiene comida ¿entiendes? Es energía calorías ¿de acuerdo? E inmediatamente tu cuerpo segrega hormonas como la insulina. Y esa insulina básicamente dice oye tomemos cualquier energía que tengas y pongámosla en el tanque de combustible ¿de acuerdo? Eso es como llevar tu auto a la estación de servicio y poner esa boquilla en el tanque de gasolina y así la insulina sube y estás tomando la energía que necesitas y almacenando todo lo que no necesitas en ese momento ¿ok? Ahora tus células normales están funcionando con este combustible cualquier cosa extra se va a meter en estas pequeñas células de grasa normales células de grasa saludables hay tanques de combustible pero 9 cucharaditas de azúcar vas a estar llenando más y más y más y más esas células de grasa se van a expandir y cuando se queden sin espacio porque en realidad has llenado el globo de agua tu cuerpo tiene que hacer más células de grasa y eso se llenan también y eso es lo que pasa día tras día tras día tras lata tras lata de refrescos y te diré la gente dice bueno voy a tener el refresco no nutritivo de dieta ¿y eso qué hace? Es peor ¿el refresco de dieta es peor? Irónicamente es peor ¿en serio? ¿cómo es eso? La razón es que los refrescos de dieta con edulcorante artificiales en realidad no abruman tu metabolismo directamente lo que hace es que los edulcorantes no nutritivos que no se absorben en tu cuerpo como calorías sin azúcar bajan y envenenan tu microbioma intestinal tus bacterias intestinales ahora mucha gente dice bueno la evidencia no está realmente allí puedo decirte como científico que sigue este campo que la evidencia se está apilando dañas tu ecosistema de bacterias saludables y esas bacterias saludables comandan nuestro sistema inmunológico bajan la inflamación nos ayudan a sanar de adentro hacia afuera e incluso controlan cómo nos sentimos nuestro bienestar emocional ¿ok? así que la conclusión es que si necesitas calmar tu sed en un día súper caluroso de verano hay otras cosas que puedes beber si necesitas beber un refresco y escucha he estado en ese lugar hace mucho calor solo tengo que tener algo ¿qué tal? le pusiste nombre a la marca uno puede y luego darse cuenta de que su cuerpo va a tener que recuperarse de eso tomará una o dos hasta que te reencauses vaya y si tuvieras que elegir entre un refresco normal con todo el azúcar o un refresco light con todos los demás ingredientes ¿qué prefieres? solía jugar a este juego con un amigo mío preferirías que te comiera un tiburón blanco o caer en un volcán ¿cuál de los dos? los dos son malos ¿sabes qué? sinceramente por lo que sé como científico prefiero el refresco normal ¿de verdad? sí una lata una lata si tuvieras que elegir una lata de cada escucha mi metabolismo porque no tengo diabetes en realidad va a saltar de nuevo tardará un poco todo bien será resistente tengo 39 trillones de bacterias en mi microbioma intestinal y va a ser mucho más difícil recuperar eso vaya ¿hay algo más que añadirías a esta lista de lo que hay que evitar? de nuevo todas estas cosas con moderación ¿sí? con moderación estará bien yo diría que el alcohol sí ahora solo digo le estaba contando esto a algunas personas tengo una filosofía muy específica sobre el alcohol porque habrán oído eso de bueno uno o dos vasos de vino tinto al día reducen el riesgo bien en ningún caso el beneficio proviene del etanol el alcohol real proviene de lo que sale de la fermentación bien resveratrol el vino tinto el resveratrol y otros polifenoles e incluso la cerveza quiero decir la cerveza tiene lúpulo esos lúpulos en realidad fermentan algunas de las cosas realmente grandes así que lo que le digo a la gente sobre el alcohol es que desde que los seres humanos han cultivado el grano también lo han fermentado el alcohol forma parte de la humanidad celebramos nacimientos muertes bodas fiestas con alcohol ¿entiendes? así que soy un un gran creyente en ser lo que somos ¿ok? tradiciones tradiciones y yo creo en eso así que lo que yo diría es que si eso es tan importante para ti adelante pero sé moderado y reconoce de nuevo esta es la parte del porqué que en ningún caso es el etanol y el alcohol lo que es bueno para ti son las otras cosas las que son buenas para ti pero ¿sabes qué? respeto totalmente el hecho de que juega un papel en nuestra humanidad cierto y lo paso mal con esto porque nunca me he emborrachado en mi vida mis padres no bebían y decían ¿quieres tener la mente clara lo más frecuentemente posible? la vida es bastante dura con una mente clara tratando de tomar buenas decisiones consistentemente en manejar el estrés absolutamente cuando inundas tu mente para que sea más débil y el cerebro para que sea literalmente más débil y el cuerpo para que sea más débil con alcohol solo hace que sea más difícil tomar decisiones conscientes así que te voy a dar un poco de refinamiento en el lado médico es más débil pero en realidad es más coordinado exactamente para tomar buenas decisiones necesitamos una coordinación realmente buena buena coordinación alineación estrategia y ejecución conciencia del habla conciencia del habla todo todo eso se va con la niebla cuando realmente tenemos sustancias que alteran la mente ¿qué efecto tiene el alcohol en el microbioma intestinal? ¿cómo lo afecta positiva o negativamente? yo diría que en general si bebes mucho alcohol es negativo la mayoría de los estudios hasta ahora y todavía estamos aprendiendo a estudiar el microbioma bastante neutral porque tú estás bebiendo alcohol con los alimentos a menudo ¿de acuerdo? no estamos hablando como de una pérdida en Las Vegas ¿de acuerdo? y en realidad algunos de los polifenoles que provienen de productos fermentados del alcohol en realidad ayudan al microbioma intestinal así que no es una imagen simple ¿verdad? diferente de los refrescos diferente al refresco sí irónicamente no hay ningún beneficio bien solo una bomba de azúcar directa otra cosa pero me encanta que hayas dicho que el alcohol como médico es algo que debemos evitar si quieres hacerlo para una base tradicional o cosas así genial pero que sepas que no añade mucho valor nutricional a tu vida cero 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 valor nutricional así que es lo mismo conmigo de querer tener una barra de chocolate no está agregando ningún valor nutricional pero voy a hacerlo de vez en cuando y vas a disfrutarlo esa vez pero no vas a abusar continuamente de eso no vas a ser un pelotón por ello exactamente y qué de las 3 a 5 cosas que deberíamos añadir o utilizar más con frecuencia para ayudarnos a mejorar la calidad de nuestra salud en mi primer libro escribí sobre 300 alimentos diferentes y en mi nuevo libro escribo sobre 150 alimentos que mejoran tu metabolismo así que tengo una buena lista para elegir ¿cuáles son las 5 más poderosas para quemar grasa y sanar tu metabolismo? y vivir más y vivir más tiempo ¿qué dirías si solo pudieras elegir 5 alimentos de forma sistemática? sí y obviamente la variedad desempeña un papel importante en el valor nutricional y el microbioma intestinal pero hagamos de abogado del diablo permíteme darte 2 con seguridad y luego voy a proponer 5 como una especie de resumen de las cosas que me gustan genial dos cosas seguras café y té ¿añadir? para añadir ¿de verdad? sí el té en todas sus formas activa las defensas sanitarias de tu cuerpo y no solo el té verde no solo directamente en el té verde en una bolsa el té matcha el té ceremonial el té oolong el té ligeramente fermentado e incluso el té fermentado definitivo que es el té puber viene de un pequeño pueblo de China y es un té digestivo ultra fermentado oscuro y aún más es un té probiótico bueno para tu microbioma intestinal mejora tu metabolismo así que el té como categoría sería una pero no como en las bolsitas de té normales que se compran en una tienda sino tipos específicos de té bueno pero se pueden conseguir en bolsitas de té ok yo entiendo sí la otra cosa es el café ahora quiero decir he oído a diferentes individuos no sé si son realmente nutricionistas o científicos pero he oído a diferentes personas hablar de esto desde el punto de vista del rendimiento deportivo que el café por la mañana hace que el cuerpo sea más ácido y no quieres que sea ácido para el rendimiento pero no lo sé de nuevo no soy nutricionista ni científico así que ¿puedes hablar de eso? sí bueno déjame abordar primero lo que acabas de describir desde la perspectiva de un médico hay mucha discusión sobre la sangre ácida y la sangre básica puedo decirte como médico que cuida a gente de la UCI ¿de acuerdo? nuestros cuerpos es un perfecto equilibrador de pH en la sangre en todo momento un rango muy estrecho no puedes acidificar tu sangre si tuvieras sangre ácida estarías en la UCI con sepsis y estarías de salida te lo garantizo así que toda esta idea de que los alimentos que tú comes pueden acidificar o neutralizar su sangre no es verdad nunca lo he visto como médico no creo que se pueda hacer porque las bacterias pueden hacerlo cuando estás séptico tienes una infección abrumadora que acidificará tu sangre una taza de café absolutamente no te diré sin embargo hay ácido en el café se llama ácido clorogénico pero a diferencia de un efecto perjudicial de hecho le da todo beneficio un par de cosas que hace el ácido clorogénico y luego te diré algo realmente interesante sobre el café orgánico hace que el ácido clorogénico en primer lugar activa tu circulación hace que tu sangre fluya mejor todo tu cerebro tus músculos tus órganos que tienen un mejor flujo sanguíneo con el tiempo no es como un golpe instantáneo y boom tienes mejor circulación pero con el tiempo cuando se dice beber regularmente eso es lo que realmente hace número dos en realidad protege tus células madre por lo que te ayuda a renovarte de adentro hacia afuera así que nos estamos curando a nosotros mismos reemplazando continuamente los heridos y los muertos y las cosas desprendidas solo más tejido el ácido clorogénico en realidad ayuda a tu microbioma intestinal hace una mejor salud intestinal ok lo que ayuda a su inmunidad y todo lo demás el ácido clorogénico también ralentiza la degradación de sus telómeros lo que significa que ralentiza el envejecimiento celular y mejora su inmunidad y bien además de eso el ácido clorogénico ayuda a combatir el exceso de grasa corporal una de las formas en que lo hace es evitar que se produzca nueva grasa se ralentiza la carga de las células de grasa existentes con combustible extra así que tu globo no se infla tanto como lo haría normalmente y la otra cosa que hace es activar la grasa marrón de tu cuerpo que es un tipo especial de grasa no es grasa blanda es grasa delgada está alrededor de tu cuello debajo de tu esternón debajo de tus brazos un poco detrás de tu espalda cuando esa grasa marrón se enciende es como es como encender un mechero como lanzarle fuego a la gasolina gush tienes llama y la energía que se necesita para quemar esa llama se extrae de la grasa mala así que la grasa buena puede quemar la grasa mala y el ácido clorogénico hace eso así que el café en realidad tiene todos estos beneficios así que el café puede ayudarte a quemar grasa absolutamente ahora bien se trata del tipo de calidad de café son todos los cafés es el café de marca genérica se mete en cualquiera se mete en cualquier café importado instantáneo o qué tipos de café por todo lo que han demostrado las investigaciones es el ácido clorogénico del café así que estás haciendo la pregunta correcta ¿cuáles son los diferentes niveles y tipos de café? eso no ha sido exactamente estudiado todavía para saber si una marca o Folgers o lo que sea ok pero te diré una cosa que ha sido estudiada el ácido clorogénico es mucho más alto es bueno hay mucho más de él tres veces más que el café orgánico en comparación con el café cultivado convencionalmente y la razón es que el ácido clorogénico es uno de los productos químicos naturales bioactivos como lo llamamos que se produce en respuesta a las lesiones así que básicamente en las plantas orgánicas que no tienen pesticidas tienes insectos normales que mordisquean las hojas y los tallos y así como respuesta están haciendo ácido clorogénico un montón de él ok añadir algunos pesticidas allí menos plantas menos insectos menos plagas menos mordiscos pero las plantas no son tan fuertes defendiéndose eso es lo que significa así es exactamente no necesitan no necesitan defenderse interesante le quitas la capacidad de defenderse interesante ¿cómo se llama? clorogénico clorogénico ácido ácido sí ahora bien este es un caso similar en el que la gente dice es bueno beber un vaso de vino cada noche debido al resveratrol pero los posibles efectos secundarios de tomar alcohol podrían superar el simple hecho de tomar el suplemento de resveratrol es ¿existe algún tipo de efecto secundario en el café que supone los beneficios del ácido clorogénico y que se pueda obtener de alguna otra fuente de origen vegetal o suplementario en lugar de tomar café cafeína y otras cosas que lo acompañan sí es diferente del vino porque el café no tiene alcohol que es tóxico para el organismo el café sí tiene cafeína si tomas una versión con cafeína algunas personas son muy sensibles a la cafeína ok así que el café con cafeína no es adecuado para todos así que no hay absolutos aquí verdad todo es individualizado esto es lo que estamos aprendiendo sobre la salud en general se trata de lo que somos y lo que es correcto para nuestro cuerpo ahora ¿puede el café descafeinado obtener el mismo beneficio? tiene que ser descafeinado usando un proceso de agua ¿de acuerdo? ahora la mayoría de los procesos de descafeinización solían utilizar disolventes para eliminar la cafeína así que en realidad ponen productos químicos en el té o en el café para eliminar la cafeína al hacerlo dejan algunos de los residuos del disolvente en el café o el té y también quitan los polifenoles incluyendo el clorogénico así es exacto exacto bueno no tomas tanta cafeína ok pero no tienes beneficios tienes menos de las cosas malas todavía no tienes los beneficios así que lo que es interesante es por lo que el café generalmente es seguro para beber hay un montón de gente que solía pensar bueno va a causar esofagitis de hecho hará que su corazón se acelere no para la mayoría de la gente en realidad no aumenta las enfermedades del corazón en la mayoría de la gente obviamente si eres una persona particular eres sensible a ella tienes que tener cuidado pero hay otras fuentes de ácido clorogénico también una manzana al día mantiene alejado al médico las manzanas tienen ácido clorogénico pero también lo tiene una pera una pera tiene ácido clorogénico así que intento animar a la gente a que no se obsesione con una sola sustancia alimenticia e intente ir a lo loco a lo loco solo sepan que estamos empezando a descubrir lo que hay en ciertos alimentos que son buenos para nosotros y muchas veces esos elementos que son buenos en un alimento también se encuentran en otros alimentos y eso abre las puertas para poder tener diversidad ¿cierto? exactamente ¿cuál es la diferencia entre ultra y procesado? bien mira el procesamiento es técnicamente cualquier tipo de alimento que manipules por ejemplo si coges un tomate y lo cortas y haces salsa de espaguetis en casa eso es procesar lo estás procesando bien si tomas harina y un huevo y haces pasta casera lo estás procesando estoy hablando de un ultra proceso hay un término llamado extrusión ¿has oído hablar de eso? bueno básicamente tienes estas máquinas de corte en las que un pegote se lanza adentro y como el aceite grande varios aceites se lanzan allí y luego solo empuja hacia afuera como plastilina trozos de comida que se cortan y se secan eso es lo que estoy hablando ese es el ultraprocesamiento supongo que tal vez la definición es que toman los alimentos y los transforma en una forma que no reconoces lo entiendo bien no reconoces la comida si no queremos eso tengo curiosidad doctor Lee ¿cuál crees que ha sido el mayor para ti en tus décadas de trabajo desde la escuela de medicina a tu investigación a tu práctica de estas cosas ¿cuál fue el mayor cuando aprendiste esto cambió todo para ti? ha habido muchos casos de eso como los científicos estoy viendo cosas nuevas literalmente sobre una base semanal las cosas son como mi mandíbula cae como la semana pasada Luis leí sobre un nuevo descubrimiento que acabamos de descubrir un nuevo tipo de célula humana en nuestro corazón la semana pasada me golpeé la cabeza como oh Dios mío ¿en serio? hace un par de años descubrimos una nueva célula cerebral llamada neurona de la rosa mosqueta bien y parece estar relacionada con la depresión así que siempre estoy sorprendido quiero decir como científico me asombra la maravilla del cuerpo y lo mucho que no sabemos sobre él y aún así tenemos que respetarlo ¿sabías tú por cierto que tuvimos también esto es solo este año pasado 2021 hubo un descubrimiento histórico que cambió todo lo que sabíamos acerca de nuestro metabolismo ¿qué es eso? bueno todo el mundo dice que cuando se es adolescente se es alto si tienes un metabolismo alto simplemente que más calorías no es así totalmente equivocado el metabolismo baja cuando eres un adolescente y luego la gente dice cuando estás en tus 20 o 30 años y estás empezando a ganar peso y a perder la forma y me dicen mi metabolismo se está poniendo lento y entonces algunas personas básicamente dicen que tuve mala suerte porque nací con un mal metabolismo mira mi hermano mira mi prima ella es realmente delgada ella tiene mucha suerte tiene un metabolismo rápido todo eso se ha trastocado por completo resulta que todos los humanos pasan solo por cuatro fases del metabolismo en toda su vida dime bien en realidad voy a mostrarte esto porque en realidad está aquí en mi escritorio ¿tienes un diagrama? no, no tengo un papel este bebé de aquí es el Journal of Science bien así es como lo hacen los investigadores por toda mi oficina hombre estoy leyendo estas cosas y este artículo te digo tengo que mirar esto estudió a 8000 personas de unos 30 países y estudió a personas de 8 días a 90 años en 20 países diferentes muy bien este es el mayor estudio del metabolismo humano jamás realizado y esto es lo que encontraron que si se resta la grasa corporal y que es diferente para todos bien y si vas al núcleo del metabolismo real el uso de la energía la generación de energía estas son las cuatro fases cuando nacemos tenemos el mismo metabolismo que nuestra madre tiene sentido sincronizado bien desde cero o desde el día que naces hasta el año de edad tu metabolismo se dispara de hecho es el doble de alto cuando tienes un año que cuando tienes 20 años vaya de acuerdo así que desde el año de edad hasta la adolescencia en la pubertad el tiempo en el que crees que estás comiendo mucho y tu metabolismo va por las nubes en realidad está bajando de su pico es interesante porque parece que quemas tantas calorías bueno eres más activo cuando estás creciendo así que puede que quemes más calorías pero tu metabolismo no cambia esta es la clave estamos programados para pasar por estas fases ahora se va a los 20 años de edad de los 20 a los 60 años bien desde la universidad hasta la jubilación no cambia es estable como una roca muy bien y luego después de los 60 empieza a disminuir pero no tan rápido como crees es un grado lento hacia abajo de acuerdo cuatro fases del metabolismo humano no lo sabíamos antes de este año muy bien esto es lo nuevo que es así que aquí está la clave ¿qué es lo que marca la diferencia entre las personas? ¿por qué tu metabolismo es diferente al mío? ¿por qué el metabolismo de un luchador de sumo es diferente al de alguien que está en una pasarela en Milán? de acuerdo y tiene que ver con el hecho de que nuestro metabolismo es el mismo pero las elecciones de estilo de vida que hacemos pueden empujar nuestro metabolismo hacia un lado u otro por lo tanto nuestro metabolismo no hace que estemos gordos nuestra grasa ralentiza nuestro metabolismo es al revés interesante completamente al revés entonces ¿cómo quemamos la grasa para acelerar el metabolismo? en eso estoy trabajando ahora y ese es el tema de mi próximo libro por cierto que estoy escribiendo ahora mismo sí así que mantente atento a esa respuesta porque estoy en algo muy caliente sobre eso y te voy a dar un poco de un adelanto un adelanto sí bueno puedes comer ciertos alimentos para quemar tu grasa resulta que hay ciertos alimentos que puedes comer que lo desencadenarán no quiero adelantar la información a tus espectadores haré que me inviten a volver al programa y hablaremos sobre eso uh dame un poco de eso te tendremos de vuelta seguro puedes darnos todo el informe pero ¿cuáles dirías que son un par de estos alimentos al menos que crees que son ahora investigados y probados como poderosos quemadores de grasa? te voy a dar uno que en realidad es una sorpresa es mariscos en realidad ¿mariscos? sí ¿ayuda a quemar grasa? sí ¿ayuda a quemar grasa o empieza a desencadenar y activar el proceso de quema de grasa? disparadores se desencadena así que hay ciertos elementos en los alimentos que son recién descubiertos en la investigación te acabo de decir algunas cosas nuevas que están saliendo al aire libre pero puedo decirte esto es lo que hago la investigación que si te contaras sobre la investigación sobre los avances de la biotecnología pueden que no signifique nada para ti hasta dentro de 10 años quizás nunca ¿bien? pero cuando hay investigación sobre la comida o sobre tu salud muchas veces hay cosas que tienen inmediatez puedes ponerlas en práctica de inmediato así que los alimentos que matan el cáncer los alimentos regenerativos los alimentos de la salud intestinal que también pueden ayudar a tu cerebro los alimentos que ralentizan el envejecimiento celular los alimentos que reducen la inflamación y aumentan tu sistema inmunológico al mismo tiempo a eso me refiero porque el poder de la curación reside en nuestro cuerpo y el cuidado de la salud no es algo de lo que tengamos que depender cuando vayamos a la consulta del médico ¿verdad? cada año se va una vez el cuidado de la salud es todo lo que hacemos por nosotros mismos y la comida es una medicina que tomamos por supuesto que sí he hablado de esto muchas veces en mi programa antes de que crecí en una religión específica llamada ciencia cristiana donde era más la práctica de la conciencia espiritual y que eran ideas espirituales y menos el uso de la medicina para sanar pero más el uso de la mente y la conciencia para sanar el pensamiento que luego sanaría el cuerpo físico así que la medicina nunca fue algo que estudiara o tomara realmente mientras crecía cuando nos enfrentábamos o nos pasaba algo usábamos la oración del pensamiento la oración espiritual para recordarnos quienes éramos tengo curiosidad ¿crees que la gente podría vivir sin la medicina moderna si se alimentara correctamente? como todas las cosas de las que hablas en tu libro comer para sanar ¿crees que podríamos vivir más tiempo más sano sin necesidad de ciertos medicamentos? ¿o estás diciendo que deberíamos utilizarlos y comerlos cuando los necesitemos? deberíamos comer para enriquecer nuestras vidas desde que somos jóvenes hasta nuestro último aliento y eso debería servir para hacer frente a unos dos tercios de todas las enfermedades crónicas y por cierto se cree que alrededor de un tercio de todos los cánceres se deben a la dieta y al estilo de vida un tercio de los cánceres de acuerdo deberíamos ser capaces de esquivar pero hay que empezar pronto ¿no? quiero decir esto no es una de esas cosas en las que he estado fumando toda mi vida y ahora voy a dar la vuelta por cierto nunca es demasiado tarde para dejar de fumar sin embargo el hecho de la cuestión es que como tú creciste en el marco de la ciencia cristiana que está en el área de Boston por lo que sí ahí es donde está el centro la iglesia madre está en Boston sí es un lugar increíble un lugar realmente espectacular para visitar y un lugar muy especial en realidad pero te diré que la idea de tener años de formación preparados en una mentalidad saludable que es creo que lo que estás hablando es tan importante que si tienes hijos y si estás involucrado con la enseñanza es muy importante y si estás involucrado con un negocio donde realmente puedes impactar en los niños piensa en el impacto que tienes ahora piensa en el impacto que tienes ahora podría influir en su salud dentro de 30 40 50 60 años y eso para mí es una gran responsabilidad es una gran oportunidad para hacer una sociedad mejor eso es hermoso tengo curiosidad nos quedan unos minutos más me dices que todas las semanas encuentras estos momentos basados en los trabajos de investigación que encuentras y en cosas que tú mismo descubres y que crees que si pudieras predecir el futuro dentro de 10 años 5 o 10 años cuáles van a ser las cosas innovadoras que nosotros como seres humanos descubrimos en los próximos 5 o 10 años que van a transformar nuestra salud basado en lo que has visto en los últimos 5 o 10 años donde dices esto es increíble cada mes hay nuevos hallazgos ¿qué crees que hay en el horizonte para nosotros? bueno una cosa que creo que es uno de los grandes momentos ajá de quedar con la boca abierta para mí en el viaje que he tenido en mi carrera es el hecho de que podemos regenerarnos a nosotros mismos bien y nunca pensé que fuera posible he estado trabajando en la terapia de células madre y la medicina regenerativa y es una verdadera lucha es una cuesta arriba para tratar de demostrar que realmente podemos regenerar el corazón o el cerebro o los nervios y sin embargo el cuerpo lo hace todos los días y cuando descubrí que se podía regenerar el tejido comiendo cebada que tiene beta de glucano o con chocolate como te mencioné polifenoles de cacao o incluso aceite de oliva hay algo llamado hidrocitirosol es un producto químico natural en el aceite de oliva extra virgen ayuda a hacer este distintivo sabor aceitoso de la aceituna que puede ayudar a proteger las células madre o si no eres vegano pero comes marisco y eres muy aventurero ya sabes esa pasta negra de tinta de calamar que tienen a veces en los menús me gusta explorar diferentes tipos de comida la tinta de calamar en realidad protege tus células madre es como un escudo es como un escudo y así el hecho de que realmente podemos comer para regenerar así que estoy muy emocionado por esa idea de que podemos comer alimentos y todavía estamos descubriendo qué alimentos pueden ayudar a impulsar la capacidad de regeneración de nuestro cuerpo que eso va a ser realmente y luego algo en lo que estoy trabajando que es realmente el futuro ¿cierto? así que te estás preguntando ¿cómo va a ser alucinante en el futuro? sí de acuerdo bueno miren soy un tipo con los pies en la tierra creo que deberíamos proteger nuestro planeta hacer todo lo posible para cuidar nutrir esta bola en la que vivimos y deberíamos hacer algo mejor para nuestra comunidad pero también creo que desde que era un niño apreciaba y me entusiasmaba esta idea de los viajes espaciales que ahora está sucediendo más a menudo ¿verdad? muy bien así que hay algo que creo que va a suceder en la próxima década cuando los humanos se conviertan en extraterrestres vamos a ser los primeros extraterrestres que vamos a conocer como nosotros mismos y una vez que lleguemos más allá de la órbita terrestre nuestros cuerpos van a ser bombardeados por la radiación galáctica y tendrán los efectos de la gravedad negativa cambiando nuestro cuerpo tenemos que encontrar qué tipo de alimentos o suplementos tenemos que comer para protegernos es una locura así que estoy trabajando en eso eso es genial así que me he reunido con astronautas he hablado con gente del programa espacial con cirujanos de vuelo y lo que estoy pensando es que si podemos averiguar lo que vamos a necesitar en el futuro para eso probablemente podríamos traerlo a la tierra ahora mismo para hacer algo bueno para nosotros así que estoy entusiasmado con eso eso es genial es realmente genial tengo un par de preguntas finales para ti pero tienes mucha de esta información y más en tu libro comer para sanar la nueva ciencia para la prevención y la curación de las enfermedades y también tienes una clase magistral que la gente puede ver si quiere aprender más sobre esto y obtener estos entrenamientos tuyos en drwilliamslee.com tienes algunas cosas geniales en tu Instagram y Facebook y Twitter Dr. Williams Lee también allí lo tendremos todo lazado en el futuro te tendremos de vuelta sobre el próximo libro sobre la quema de grasa y el metabolismo parece un tema muy interesante que estoy seguro que la gente le encantará esta es una pregunta que hago a todos al final de nuestras conversaciones se llama la pregunta de las tres verdades así que me gustaría que imaginaras un escenario hipotético en el que es tu último día en la tierra Dr. Lee y faltan muchos muchos años tienes que vivir tanto como quieras tus telómeros continúan extendiéndose para que vivas tanto como quieras cierto pero por la razón que sea es tu último día y has logrado todos los sueños y metas que puedes pensar pero por alguna razón que sea también tienes que llevarte todo tu trabajo a otro lugar todos tus libros y tus contenidos las clases magistrales y los videos y las charlas TED en esta entrevista todo se va pero tienes que dejar atrás tres cosas que sabes que son ciertas tres lecciones que has aprendido de tu vida y que compartirías con el mundo y eso es todo lo que tendremos que recordar de tu contenido y tu información ¿cuáles dirías que serían esas tres verdades para ti? Bueno esa es una pregunta grande y pesada yo diría que una de las verdades es que tenemos que ser buenos con la gente que nos rodea y al final del día una de las cosas que intento hacer es asegurarme de practicar actos de bondad con la gente que me rodea y creo que eso es algo importante que hace del mundo un lugar mejor y me hace a mí una mejor persona y como me lo recuerdo me mantiene alerta con todos estos factores de estrés que me rodean así que una cosa es ser amable con la gente que me rodea la segunda cosa creo que dejaría a la gente es creer en lo imposible lo posible en realidad contiene la palabra posible en ella al lado de ella y para mí parte de lo que me he dado cuenta en mi propio viaje de la vida profesional es que y he visto esto como un médico puede escoger a gente que como nadie piensa que hay alguna esperanza para ellos y están al final de la línea y todos los médicos se han rendido no hay nada más que podamos hacer por ti y si crees que algo es posible y estás informado y tienes la audacia de pensar que tal vez podamos hacerlo solo te digo que he arrebatado personalmente la victoria de las fauces de la derrota en personas que no tenían esperanza por cierto incluyendo a mi propia madre que tenía cáncer metastásico y la pusimos en esta terapia inmunológica y tres tratamientos nueve semanas después todo el cáncer se desvaneció porque permitimos que su sistema inmunológico se levantara y limpiara el acto en ella y está viva hoy ¿cuál es para ti la ciencia más sorprendente en torno a la grasa? y tú hablas de que la grasa no es el villano al que hemos convertido ¿en qué nos ayuda? ok quiero quiero decirle a la gente porque soy un científico soy un biólogo vascular así como médico como científicos nos gusta mirar los orígenes de los tejidos de los órganos ok ¿cuál es el origen de la grasa? ok ¿cuál es el origen de la grasa? correcto bueno mucha gente no lo sabe pero se ha estudiado el óvulo de tu madre se encontró con el esperma de tu padre eras una bola de células en el útero y cuando empezaste a formar lo que luego serás el primer tejido que se forma son tus vasos sanguíneos tu circulación cada célula cada órgano necesita un flujo sanguíneo de lo contrario no va a sobrevivir el segundo tejido que se establece son los nervios porque cada órgano necesita una señal tú necesitas ser capaz de enviar órdenes al órgano a tus nervios de acuerdo tercer tejido que se deposita la grasa en serio pequeñas células de grasa comienzan a formarse como una burbuja alrededor de los vasos sanguíneos y la razón por la que hace esto es porque recuerda que hablamos de esto tus células de grasa son tus tanques de combustible y tu sangre recibe el combustible así que tiene que cargarlo justo en el tanque si estuvieras diseñado un coche eso es lo que harías correcto ok entonces esto es sobre músculo esto es sobre tejido esto es sobre hueso si este es el primordial esta es la primera grasa sistema de acuerdo así que tenías grasa antes de tener una cara que podías rellenar con comida esta es una cosa clave porque no empezamos a pensar en la grasa hasta más tarde en la vida ahora cuando naces que nos da alegría cuando vemos a un bebé es un bebé gordo regordete mejillas regordetas vientre redondo brazos y piernas que parecen un globo de circo ¿no? claro el hombre michelin sí y sabemos que un bebé está sano si es regordete y gordito ahora imagina que ves a un bebé que tiene pómulos cincelados como un modelo de moda brazos delgados y muslos largos y delgados dirías que hay algo seriamente mal con ese bebé y tendrías toda la razón por eso te digo que tenemos que replantearnos lo que sabemos sobre la grasa corporal no está mal ¿qué es lo que hace? bueno ya te lo mencioné es un órgano que segrega estas hormonas críticas que aumentan o disminuyen nuestro apetito que nos permite succionar energía junto con la insulina que puede ser el descanso para succionar esa energía muy muy importante de hecho 13 hormonas estas son tres de las más importantes ¿qué más hace? es un cojín ahora si no tuviéramos grasa en nuestro cuerpo si tropezáramos con una alfombra y luego caemos al suelo nuestros órganos se romperían si tuviéramos un accidente de coche ¡bam! tus órganos se romperían gracias a Dios que tenemos algo de relleno allí para que pueda ser un amortiguador para nosotros esto es muy muy importante y entonces la grasa marrón que no es la grasa blanda hay dos colores de grasa en nuestro cuerpo la marrón y la blanca la grasa blanca es la grasa que se mueve la que está debajo del brazo debajo de la barbilla alrededor de los muslos y el trasero es lo que la gente quieren deshacerse de en realidad no es que puede que no sea agradable pero no es la parte más dañina la parte más dañina de la grasa es grumosa la parte más dañina de la grasa es grumosa llena de bultos y asquerosa dentro de tu cuerpo alrededor de tus órganos ok si es la grasa externa en realidad está dentro así que esa es la grasa que asustan si porque puedes tener un cuerpo de gran tamaño como un boxeador de peso pesado o puedes ser delgado como un lanzador de jabalina y aún así tener exceso de grasa corporal dentro de tu cuerpo delgado ¿entiendes? ¿cómo ocurre eso si eres delgado y sigues engordando por dentro? tiene que ver con tu constitución física algunas personas son delgadas piénsalo de esta manera vas a FedEx y vas a enviar una bombilla fluorescente es delicada no quieres que se rompa así que vas a conseguir una caja grande y delgada y luego vas a conseguir algunos cacahuates y vas a verter tus cacahuates allí para rellenarla ahora digamos que tú consigues una bolsa extra de cacahuates así esa bombilla está siendo presionada por los cacahuates y vas a forzar esa caja delgada a ser cerrada o con cinta adhesiva a la distancia de un brazo sigue siendo una caja delgada por dentro está reventando a punto de reventar eso es lo que sucede con eso es lo que puede pasar con la grasa visceral entonces ¿cómo nos deshacemos de la grasa visceral alrededor de nuestros órganos? es una de las primeras grasas de las que se extrae energía cuando tu grasa parda la dispara así que hablemos de la grasa héroe la buena ya te lo he dicho la grasa blanca la grasa subcutánea y visceral la que crece dentro de ti en realidad es crumosa llena de bultos movediza la grasa marrón es muy fina y está pegada a la piel no se puede ver está cerca del hueso alrededor de tu cuello interesante detrás de tu pecho así que es realmente profundo dentro de ti y se dispara cada vez que realmente necesita para disparar originalmente pensamos creemos que en realidad fue pensado para temperaturas frías así que básicamente cuando tienes mucho frío se enciende la grasa marrón y la grasa marrón de nuevo como un calentador de espacio toma el combustible de donde quiera que puede obtener esa grasa visceral y la quema con el fin de generar calor mantiene la temperatura de tu cuerpo caliente ¿de dónde obtienes ese combustible? de tu exceso de grasa lo extrae de ahí primero ¿de acuerdo? por eso cuando ves que hay ciertos alimentos que puedes comer que activan tu grasa marrón también disminuyen la circunferencia de tu cintura porque están reduciendo la grasa dañina que está dentro de tu cuerpo esa es la grasa de la que quieres deshacerte te entiendo vaya bien y la forma más fácil de deshacerse de ella ¿cómo es? la forma más fácil de deshacerse de ella es en realidad permitir que tu cuerpo la queme normalmente como hemos hablado con la alimentación cronometrada ¿ok? pero otra manera adicional es la elección de alimentos que escribo en mi libro 150 de ellos que cuando tú los comes encienden tu grasa marrón y quema grasa adicional es como poner nitro en tu cuerpo en realidad ayuda a tu cuerpo a quemar combustible extra ¿de dónde obtiene el combustible? la grasa marrón quema combustible y obtiene ese combustible de la grasa blanca la grasa dañina la grasa buena combate la grasa mala así que tienes 150 de estos alimentos en comer para sanar el nuevo libro pero tengo curiosidad si tú podrías compartir 5 que ayudan a quemar grasa los alimentos que debes comer para ayudar a quemar grasa ¿cuáles serían? entonces esta es la segunda sesión en mi libro donde realmente le digo a la gente acerca de los alimentos y la forma en que escribí esto por cierto Luis es que llevo al lector en un viaje mi carrito de supermercado es como cuando eras niño ibas en el carrito de supermercado de tu mamá y ella te empujaba así que lo que hago es ponerte en el carrito de la compra y conducirte por la tienda una tienda de combustibles y narrarte al oído susurrarte al oído qué alimentos debes poner en el carrito así que vamos a la sección de frutas y verduras vamos a la sección de bebidas vamos a los pasillos prohibidos del medio te digo cómo encontrar lo bueno ahí dentro y luego vamos a la sección de marisco y cogemos diferentes alimentos así que déjame pensar en 5 solo ir a través de crucero a través de la sección de la tienda de comestibles miro los tomates que contienen licopeno y el licopeno en realidad se disuelve en la grasa así que cuando tú comes un tomate el licopeno se disuelve naturalmente en la grasa para combatir la grasa interesante ahora qué hay del caso de las lectinas ok gran leyenda urbana los tomates tienen lectinas hay cientos de lectinas las que están en los tomates son inofensivas de acuerdo eso es todo se acabó la historia muy bien así que de nuevo la gente trata de interpretar las cosas y tienden a errar tratan de armar una historia que en realidad no está respaldada por la ciencia todas las pruebas de los tomates muestran que de hecho tienen beneficios netos para la salud es que la salsa de tomate o es más puede ser tomate crudo puede ser salsa de tomate pasta de tomate pasta de tomate doblemente concentrada en un tubo aún más concentrada porque tienen aún más licopeno incluso puedes encontrar tomate en polvo la salsa de tomate los tomates desenlatados pasta de tomate los encuentras en los pasillos del medio correcto así que los tomates te ayudan a activar el proceso de quemar grasa exacto exactamente y lo que es realmente genial de los tomates es que lo que está en los tomates el licopeno que hace la quema de grasa se disuelve en la grasa así que cuando lo comes inmediatamente viaja tu grasa se incrusta en la grasa para combatir la grasa bastante poderoso muy bien estupendo bien así que los tomates combaten la grasa ok ahora quiero mostrarte otro que en realidad es bastante poderoso hubo un estudio que mostró que comer solo dos peras al día te ayudaría a perder tres libras vamos tres libras sí más o menos un mes y el resultado final solo come dos pares al día no 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 comes todo lo demás pero solo añades dos pares al día sabes por qué porque las peras tienen lo mismo que el café ácido clorogénico que combate la grasa corporal pero las peras además tienen seis gramos un par mediano tiene unos seis gramos de fibra dietética la fibra es prebiótica alimenta tus bacterias intestinales tu microbioma intestinal y tu microbioma intestinal y es muy muy feliz se pone feliz y te lo devuelve ayudando a aumentar tu metabolismo agiliza tus lípidos tus colesteroles en sangre realmente ayuda a bajar tu presión arterial reduce la inflamación y realmente mejora tu metabolismo también y te ayuda a quemar grasa corporal como fruta la pera tiene fibra ácido clorogénico y no es demasiado dulce ¿entiendes? no es demasiado azúcar tampoco demasiado azúcar en comparación con una manzana que normalmente tiene más ¿verdad? comparado con una piña o comparado con un mango ¿qué pasa con las manzanas en comparación con las peras? las manzanas y las peras son más o menos iguales más o menos lo mismo sí sí ok genial depende del tipo de manzana porque algunas manzanas tienen mucho azúcar son enormes y son sí así que de nuevo creo que el enfoque en el azúcar es un poco imaginario lo que hay que hacer es centrarse en las cosas buenas de las manzanas y te diré para los polifenoles en las manzanas que se han estudiado ok golden delicious granny smith y la manzana rainette son las tres variedades que tienen más polifenoles ¿qué son esos golden? golden delicious granny smith y la rainette r-e-i-n-e-t-t-e es una manzana europea más pequeña que verás si vas a cualquier mercado europeo en otoño está por todas partes así que estas tienen más polifenoles que por ejemplo la manzana fuji o la otra ah sí fuji tiene en realidad relativamente poco están en el extremo inferior de los polifenoles ¿sabes? eso el azúcar es algo que sabe si lo sabes esa es la cosa si es ligero yo diría que tiene un sabor ligero no es tan denso y no produce tanto polifenol ¿sabes? entiendo bien entonces golden delicious granny smith y la otra bien entonces peras y manzanas no bueno añadimos tomates e hicimos peras esas son mis dos selecciones vamos a sumergirnos en el pasillo del medio el primer lugar que iría en el pasillo del medio en realidad son las especias y me gustaría conseguir una bolsa de chile seco chile en polvo chiles poblanos chiles anchos cualquier tipo de chile y por cierto es chile así que podrías conseguir el polvo podrías conseguir las vainas secas o si quisieras conseguir una salsa salsa de chile salsa de chile eso también funcionaría si quieres ir a buscar salsa rirracha eso también funciona solo te digo así es como se llega a 150 alimentos diferentes es el chile en ella ¿qué tiene el chile? te va a encantar esto ahora hay algo llamado capsaicina capsaicina capsinoides capsaicinoides esas son las dos cosas en el chile que te dan el ardor ahora cuando también te hacen sudar te diré exactamente a mí como blanco me hacen sudar mucho y ahora voy a decirte por qué me gustan pero estoy chorreando sudor te voy a decir por qué ahora porque la capsaicina en el chile se une a enciende un interruptor en la lengua y en la boca se llama TRPB1 no te preocupes por su nombre solo debes saber que hay un interruptor la pimienta la capsaicina va al interruptor enciende el interruptor en tu lengua tu lengua entonces envía un mensaje a tu cerebro y tu cerebro libera dos tipos de hormonas una es una endorfina por lo que es una hormona del bienestar por eso te encanta por eso algunas personas son adictas al chile o al picante la otra se llama noradrenalina la noradrenalina es una hormona del estrés en realidad y se puede sentir esto póntelo en la boca siente el ardor y si le prestas atención en una habitación tranquila o si puedes entrar en un estado zen sentirás como el mensaje llega a tu cerebro sentirás las hormonas siendo enviadas hacia abajo los nervios de tu cuello literalmente lo sentirás y esos nervios y esas hormonas encienden tu grasa marrón encienden tu grasa marrón con una llave en una ignición boom enciéndelo y por cierto en la noradrenalina norepinefrina en realidad te hace sudar así que ahora entiendes exactamente lo que pero también estás encendiendo tu metabolismo y esa grasa marrón que se está encendiendo está quemando grasa dañina interesante grasa extra así que sudar cuando comes no es malo es un reflejo de que tu cerebro está haciendo algo funciona funciona quema calorías se conecta con la grasa la grasa marrón es difícil activar el metabolismo ¿hay algún efecto secundario negativo por tener en chiles en tu intestino o en tus intestinos donde está inflamado o algo está impactando de una manera negativa? resulta que bueno en primer lugar cada persona es un poco diferente así que reconezcamos que es muy importante escuchar a tu cuerpo y si no respondes bien a algo redúcelo elimínalo o pruébalo de otra forma seguro así que algunas personas serán muy sensibles a los chiles otras no ahora aquí está la cosa ese interruptor que te dije el TRPB1 que el chile activa en tu lengua el mensaje de texto a tu cerebro está presente a lo largo de todo tu intestino así que sigue rodando hacia abajo sigue enviando ese mensaje hasta el final por lo que algunas personas sienten ardor yo también siento que quema al salir ahora ¿qué significa eso de que comes algo y al día siguiente también quema al salir y a veces vuelvo a sudar eso es bueno bueno solo te muestra que lo que comiste realmente está haciendo algo es la respuesta de tu cuerpo así que lo que comiste y si en realidad está encendiendo tu metabolismo interesante no significa que quieres que se queme al salir pero afinarlo a tener un poco menos en él toma un poco menos ahora la otra cosa que es realmente interesante sobre así que de todos modos esto es un min mientras que uno eso es tres salsa de chiles salsa de rancha en el cuarto voy a coger una lata de frijoles una lata de frijoles o podrían ser frijoles secos sí frijoles ¿qué tipo de frijoles? frijoles negros en realidad todos estos frijoles son legumbres así que podrían ser frijoles blancos frijoles pintos frijoles rojos frijoles negros incluso podrían ser lentejas francamente pero el punto es que son frijoles y estas legumbres en realidad no solo tienen grasa saludable son muy ricas en fibra dietética ahora ¿por qué eso es bueno para tu metabolismo? cuando comes frijoles no solo estás alimentando tu microbioma intestinal con una fibra resulta que los frijoles en realidad te hacen sentir un poco más lleno te llenan te dan la sensación de que estás lleno te sientes así no necesariamente te hacen abultar así que si tú comes incluso un par de cucharadas una sopa llena de frijoles lentamente o una sopa de frijoles un guiso de frijoles si lo comes despacio no lo engullas incluso unas pocas cucharadas te dan ganas de comer un poco menos eso está jugando en tu cerebro eso es realmente útil es tu cuerpo ayudando estás usando tu sistema operativo para decir básicamente no comas tanto y sin embargo esos frijoles están alimentando tu microbioma intestinal tu microbioma intestinal está bajando la inflamación ayudando a tu metabolismo haciendo tu cuerpo más sensible a la insulina así que tu metabolismo es más eficiente ayudándote a sanar enviando mejores mensajes de texto a tu cerebro para liberar hormonas sociales todas las cosas buenas y por cierto se ha estudiado en la universidad de Toronto básicamente una taza de frijoles comiendo 5 días a la semana así que eso no es todos los días de la semana y no es una lata entera es alrededor de la mitad de una lata tres cuartos de una lata en realidad reducirá tu cintura por casi 2 pulgadas vamos espera un minuto una lata de frijoles a la semana si esto se ha estudiado en la universidad de Toronto alrededor de un mes un mes si y eso es lo único que haces ningún entrenamiento ningún riesgo dietético especial ninguna restricción calórica solo añadir los frijoles solo poniendo frijoles si te lo digo esto es por lo que puedes comer para superar tu dieta la idea de la dieta es cortar privarse eliminar hacer algo que no quieres hacer te lo digo puedes apoyarte en esto y realmente puedes encontrar alimentos y de nuevo los frijoles son uno de ellos chile otro chiles chiles y frijoles ahora tienes chile ¿si? bueno y lo tienes ¿verdad? correcto así que de nuevo la combinación de ellos en realidad se puede obtener todas estas otras cosas es interesante lo que la ciencia nos está mostrando ahora hay tantas dietas diferentes por ahí no recuerdo cuál dice que no comas legumbres si es la dieta paleo o algo así que dice que las legumbres son malas para ti o lo que sea ¿qué tienen las legumbres que algunos dicen que no se deben comer? creo que la gente vuelve a hablar de las lectinas en las legumbres debe eliminarlas o tomarlas de cierta manera pero quieres remojar tus frijoles eso neutralizará todo bien no es gran cosa básicamente quiero comunicar que no es un problema y las lectinas no son venenosas no son venenosas en los frijoles así que remojalas y cuanto más tiempo las remojes menos gases pueden causar eso también es útil que bien exactamente dos proteínas en las que trabajamos en mi laboratorio están controlando la inflamación a través de este complejo de proteínas inflamasoma y a medida que perdemos NAD una posibilidad en las personas mayores es que el inflamasoma está ahora irregular y eso se vuelve loco y conduce a esta tormenta de psicotinas que eventualmente puede matar a la gente